Tiene categoría E, entretenimiento. FB Radio ciento cinco punto siete FM presenta Al Aire, tu espacio de imparcialidad, objetividad, informativo, deportivo, participativo, entrevistas, contrapunto, y toda la realidad del fútbol. Bienvenidos Al Aire. Once horas, cincuenta y nueve minutos, bienvenidos, bienvenidas a una audición más de Al Aire, este programa que llega gracias a los pisos de Banco Guayaquil, primero tú, que nos escucha a través de la ciento cinco punto siete, la FB Radio, la nueva radio de Quito, y en las plataformas sociales de ecuagual punto com. Hoy día, lunes, nueve de enero, haré un programa junto a Micaela, junto a Santiago, Fernando Más Tarde, la coordinación del gran Óscar Fernando, y como siempre, la producción de del Coquito Vargas, el ministro del sonido. Hemos empezado dos minutos más antes, porque estaremos en pocos minutos ya con el ministro del deporte, Sebastián Palacios, para hablar de temas muy importantes, ¿no? Una evaluación rápida de lo que fue el deporte en dos mil veintidós, para mí buena, buena para el deporte ecuatoriano. Veamos qué se viene para el dos mil veintitrés, tomando en cuenta que el dos mil veintitrés será el año de muchas clasificaciones de deportistas ecuatorianos a las Olimpiadas de París dos mil veinticuatro. Así que, en cualquier momento, estaremos ya con Sebastián Palacios, directo amigo de esta casa, de este programa, para conversar de eso y mucha más. Mientras tanto, saludamos con la única bella del programa, Micaela Dayanara. Hola, Mica, qué gusto, qué frío, ¿cómo te va? Qué frío, qué frío, ¿qué tal, Aure? ¿Cómo está? Muy buenas tardes con usted. Para Óscar también, que está en controles, a Santi, a Fer, a Coquito, y por supuesto, a todos ustedes. Que están en sintonía a través de FB Radio y de Coagol. Muy buenas tardes. Información de lo que ha surgido en el transcurso de este fin de semana. Hace poquito nos llegaba lo que mencionaban nuestros colegas finalizando FB Deportes. Aucas cayó derrotado tres a dos frente a San Martín en el tercer partido amistoso. Los que anotaron goles por parte del cuadro oriental, Jefferson Montero y Pedro Pablo Perlaza. El día sábado, Aucas se enfrentó en la noche crema ante Universitario, donde empataron cero por cero. Y también el día de ayer, frente a Unión Comercio, habían empatado nuevamente tres a tres. Así que Aucas tendría que enfrentar ante Cantolao, el último equipo peruano en esta gira de Perú. Y el doce de enero retornaría a la capital. Eso en cuanto a temas de novedades acá de cuadros ecuatorianos. En el exterior se confirma ya también lo de Jackson Méndez, que es el nuevo jugador del Sao Paulo. Y su compatriota Robert Arboleda le dio la bienvenida a Méndez, que se sumará al Brasileirao para esta temporada. Exactamente, también hablaremos de lo que anunció Barcelona el fin de semana. Bueno, lo hablábamos la semana pasada, ¿no? Con la decisión de Messi, decir, jugando deben cerrar esa gran iniciativa que fue la noche amarilla, la presentación de Barcelona, porque ya no hay figuras. Estaba bien mantenerlo en 2023, 2024, porque en 2025, con los 100 años de Barcelona, los potenciales 39 años de Messi y el financiero del fútbol era para cerrar con broche de oro. Bueno, ha anunciado algún agüero, un ex futbolista, no sé qué tan atractivo sea la presencia de este ex astillero de la selección argentina, que empezó en Independiente, Atlético de Madrid, Manchester City y no recuerdo otro equipo más. ¿Qué tal Santiago? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal Aurelio? Muy buenas tardes a Mika también, a Óscar Fernando en los controles, a Fernando que pronto se estará sumando y toda nuestra audiencia que nos sintoniza a través de los 105.7 FM y por supuesto a las plataformas sociales de Ecuador. Bienvenidos y muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva audición más de Al Aire. Me parece muy interesante lo de Sergio Agüero, es un invitado especial por varios sentidos. Por los influencers, más por los youtubers que por Twitch. Por ahí va, incluso la presentación, cómo lo hizo Alfaro Moreno, lo hicieron a través de Twitch, una red social que pocos equipos aquí en Ecuador la usan. Barcelona, de hecho, la estaba estrenando justamente para presentarlo a Sergio Agüero. Es llamativo por esa parte, porque va a traer a un público nuevo, La Noche Amarilla, porque Sergio Agüero ha tenido gran acogida desde que se retiró del fútbol, comenzó a hacer este tipo de streamings, hablando de fútbol, incluso jugando también, pero se ha ganado un público nuevo y seguramente en el contrato incluirá, que él transmita algo de sus vivencias acá en La Noche Amarilla. Oye, disculpe mi ignorancia, ¿no sabe también estar en juegos de video también? Sí, sí, ahí en Twitch, claro. Para eso lo trajera yo, le pusiera en el Estadio Monumental, exactamente, Warplay. Barcelona versus, ¿qué equipo? Exactamente. El otro Barça de... Exactamente. Y que transmite vía Twitch, que no conozco todavía el funcionamiento de esta red social de Twitch. Son videos en vivos prácticamente. Tipo TikTok. Tipo YouTube, diría, pero solamente videos en vivo, no, transmisiones en vivo. Más o menos así, porque no he visto que se suban juegos, perdón, videos editados y eso, más bien es de en vivo y saben conectarse con varias, varias figuras públicas, también famosos de otros países y saben estar jugando y la gente puede interactuar con ellos, pueden conversar, pueden enviar mensajes. Es interesante porque capta otro público diferente. Muy similar a lo que hace Ibai, sí, sí lo conocen, Ibai. El español, ¿no? O lo he escuchado, por lo menos. Sí, sí, escuchado, sí, sí. El que le dijo, Liga Deportiva Universitaria, ¿qué es eso? Y luego le mandan una camiseta para que sepa y todo. Sí, es una red nueva, pero Agüero ha tenido bastante vida ahí. No sé por qué mentalmente el Twitch le generaba yo con Twitter, no sé por qué. Ya estamos ya con el ministro de Deporte, con Sebastián Palacios, como siempre, Sebastián, deseándole un feliz año, que sea todo de éxitos en lo personal, en lo profesional, en lo familiar, y que sea con esa apertura que tienes con la prensa, Sebastián, porque es muy importante que la máxima material de deporte ecuatoriano pueda comentarle a la audiencia, a los medios, la actividad del ministerio. Así que, Sebastián, bienvenido aquí a la FB Radio. Buenas tardes. ¿Cómo te va, Sebastián? Hola, Aurelio, ¿qué tal? Un buen día para ustedes, para todas las personas que nos escuchan. Contento de poder comentarles cómo cerramos el 2021 y cómo empezamos este 2023, que estoy seguro va a ser un buen año para el deporte ecuatoriano. Y gracias a ustedes siempre por invitarme, por poder transmitir esos logros de nuestros deportistas que nos llenan de orgullo a todos los ecuatorianos. Exactamente, junto a Micaela, Santiago, Matarra, Fernando, estaremos conversando. Y bien decías tú, Sebastián, hagamos un rápido balance, una rápida evaluación de lo que fue el 2022 para el deporte ecuatoriano. A mi punto de vista, un muy buen año para nuestro deporte. ¿Qué se puede mejorar? ¿Qué se debe hacer para incrementar lo de este 2022 de Sebastián? Sí, Aurelio, cerramos un 2022 satisfactorio, bueno, incluso desde algunos puntos de vista histórico. Para el deporte ecuatoriano, y no solo por el número de medallas que ganamos a nivel internacional, que son más de 1.300 medallas que ecuatorianos deportistas ganaron en eventos internacionales, no solo porque brilló Chito Vera o Richard Carapaz o Neisy D'Ajómez o Glenda Morejón o Gabriela Vargas, y así la lista puede continuar. Fue un gran año, principalmente, Aurelio, por la visión que tenemos como país hacia el deporte. En 2022 declaramos al deporte como una política de Estado, es decir, como una prioridad dentro de todos los temas que se deben tratar a nivel gubernamental, y eso ha hecho que podamos impulsar varios proyectos, que organicemos los primeros Juegos Nacionales Estudiantiles en el Ecuador. Esto es algo que nunca antes se había logrado, el que podamos invertir 14 millones de dólares en el deporte de alto rendimiento para que nuestros deportistas se preparen, copitan, viajen, nos representen de la mejor manera, y que podamos también impulsar, sin temor a equivocarme, el proyecto sociodeportivo más potente que ha existido en la historia del país, que se llama Hincha de mi Barrio, con el cual estamos llegando hoy a 112 barrios en el país, pero que tiene una proyección de crecimiento enorme en el 2023, a más de 1.500 barrios para transformar la vida de niños, jóvenes, de familias enteras, a través de la práctica del deporte. Es decir, Sebastián, antes de saludar a mis compañeros, cierra conforme el Ministerio Col 2022, ¿cuánto se ejecutó del presupuesto del año pasado y cuánto va a ser el presupuesto para el deporte este 2023, Sebastián? Esa es una gran pregunta, Aurelio, porque también se ata al hecho de haber declarado al deporte como una política de Estado. Ustedes se acuerdan que el año 2022, cuando empezábamos el año, habían algunas críticas que decían, se ha reducido el presupuesto del deporte. Y yo les respondía diciendo, no nos fijemos en el deporte, perdón, en el presupuesto inicial, con lo que estamos empezando el año, sino vamos a hablar en diciembre con lo que cerramos el año. Entonces empezábamos el año 2022 con un presupuesto de 62 millones en el Ministerio del Deporte. Cerramos diciembre con un presupuesto de 71 millones de dólares. Es decir, que a lo largo del año logramos inyectar más recursos, logramos que el Ministerio de Economía y Finanzas nos transfiera recursos por la buena ejecución presupuestaria que tuvimos. Imagínense que a diciembre, al 31 de diciembre de 2022, tuvimos en ejecución del 99% del presupuesto. Es decir, que usamos todo el presupuesto que nos asignaron y eso gracias a un buen equipo de planificación, de gestión financiera o legal que tenemos acá en el Ministerio. Y digo que se ata al haberlo declarado como política de Estado porque a partir del 2022, Aurelio, y le veo a Mika también ahí, cambiamos una tendencia perversa que había sobre la asignación de recursos hacia el deporte en los últimos años. Si vemos las cifras desde el 2014, año tras año el presupuesto que se entregaba al deporte era menor. A todos nos indignaban, pero había que hacer algo para que eso cambie. A partir del 2022 cambiamos la tendencia y la curva ya no es hacia abajo en disminución, sino que empieza a ir hacia arriba. Empieza el presupuesto hacia el deporte a aumentar. Cerramos el 2022 con 71 millones. Proyectamos cerrar el 2023 con más de 80 millones de dólares para el deporte y año tras año la tendencia debe ser esa, entendiéndolo como una prioridad, entendiéndolo como una política de Estado. Mikaela, se suma al diálogo, Sebastián. Gracias, Aure. Ministro, ¿qué tal? Mikaela Marín le saluda. Gracias por estar acá. Diciéndole también un buen inicio de año. Respecto a un tema que surgió en estos últimos días sobre lo de la declaración de Ceballos acerca de la Copa América y usted también que salió a desmentir aquello, tal vez se podría analizar o se podría tomar en cuenta de que se pueda dar la Copa América. Acá se está analizando aquel tema. Muchas gracias. Gracias a ti, Mikaela. Sí, lo que yo decía ante una pregunta de un periodista es que no existe un plan, como se quiso decir. No hay un plan alrededor de reactivación o de rehabilitación de estadios con miras a la organización de una Copa América en el Ecuador. Es decir, eso no se ha venido trabajando. En lo que sí debemos estar claros es que la oportunidad de organizar eventos deportivos de gran magnitud en el país es enorme no solo para el deporte, también para la economía, para el turismo. Así se lo demostró con la organización de la final de la Copa Libertadores, tanto masculina como femenina. Así que estamos completamente abiertos como Ministerio del Deporte, como gobierno, a recibir propuestas de las diferentes federaciones. No nos enfoquemos solo en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, también de otras federaciones, así como ya lo hemos hecho en años anteriores, incluso entregando recursos públicos. Miren ustedes, del año anterior se organizó solo por poner un ejemplo, el Campeonato Mundial Juvenil de Judo en Guayaquil, en donde el Estado invirtió recursos para que se pueda organizar, además, por supuesto, de sumar recursos privados. Así que la apertura existe, la conciencia de lo importante que son esos eventos para el Ecuador, para nuestro país, está. Y, por supuesto, siempre abiertos a la innovación y a las propuestas que puedan tener las distintas federaciones. También está Santiago Iván con nosotros, Sebastián. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Santiago Iván lo saluda, qué gusto tenerlo acá en al aire. Empezó usted hablando sobre el proyecto HINCHA DE MI BARRIO, que quizá es uno de los proyectos que más enorgullece al ministerio. Cuéntenos, ¿cómo se potenciará este proyecto para 2023? ¿Se incluirá mayor presupuesto para revitalizar este proyecto? ¿Y qué otros enfoques buscarán darle este año? Claro que sí. Gracias, Santiago. HINCHA DE MI BARRIO es, sin lugar a dudas, el proyecto sociodeportivo que hoy por hoy está cambiando vidas, está transformando vidas de niños y jóvenes, porque a través de una metodología que tiene el Ministerio del Deporte, de instructores que van a un barrio, a los más vulnerables, por cierto, y se quedan en el barrio no un día, no una semana, se quedan dos años, dos años nos quedamos como Ministerio del Deporte en un barrio para enseñar valores y principios a los niños a través del fútbol, a través del vole, a través de una cancha, a través de un balón. Entonces, lo que estamos haciendo es alejarlos del consumo de drogas, es logrando tener barrios con una convivencia pacífica, es decir, reduciendo los niveles de delincuencia, de criminalidad, también los niveles de sedentarismo que tanto nos están afectando no solo al Ecuador, sino a toda la región, y de esa manera, aterrizar el concepto de deporte como una herramienta de desarrollo social. Al día de hoy, estamos en 112 puntos, 112 barrios a nivel nacional, estamos en 15 provincias, y tú decías, Santiago, ¿cómo van a crecer este 2023? El crecimiento va a ser exponencial, fíjense ustedes, el presupuesto que tuvimos para hincha de mi barrio en el 2022 fue de alrededor de un millón de dólares. Vamos a sumar 10 millones de dólares más para el 2023, y eso nos permitirá llegar a más de 1.500 barrios en todo el país. Estaremos en las 24 provincias, estaremos en los 221 cantones, estaremos en todas las parroquias rurales del país. Así que va a ser un gran año para hincha de mi barrio, y además que de los resultados visibles que genera un proyecto como estos, nos hace, por supuesto, sentir orgullosos como ministerio, como gobierno, de tener un proyecto que esté cambiando vidas desde la raíz. Tiago, tú mencionabas que en el hincha del barrio la intención es fomentar el deporte en los barrios, alejarse del consumo de drogas, de alcohol, evitar el sedentarismo. Y hay otro tema que ayer volvió a la palestra, el de la violencia entre las barras. Es un tema que preocupa al deporte en general, en especial al fútbol donde más ha presentado esto. Y dentro del hincha del barrio ¿se contempla evitar la violencia que existe entre barras organizadas? Sí, por supuesto que sí, Aurelio. Toda la metodología de hincha de mi barrio se basa en cinco principios o en cinco valores. Y por supuesto, uno de esos valores es el respeto, así como la empatía, así como la disciplina. Entonces, lo que hacemos es a través de actividades lúdicas con los niños, además de hacerles practicar deporte, de actividad física, que ellos se muevan y aprendan, estamos enseñándoles esos valores y estamos, de alguna manera, interiorizando esos valores que ellos aprenden haciendo algo que les gusta para que lo puedan aplicar en cada uno de sus momentos, en sus vidas. Y por supuesto, uno de esos momentos es cuando ellos vayan a un estadio puedan promover eso, cuando hablen con sus padres puedan también transmitir esos valores y que desde la base, desde el barrio, podamos ir cambiando la sociedad con algo que nos apasiona tanto como es el deporte. Ministro, nuevamente, Mica, hay una cuestión sobre los deportistas juveniles que han hecho historia a tan corta edad como es el caso de Jonás Coreiva, si no estoy mal, así se pronuncia el apellido, que ganó una medalla de oro en los Juegos Bolivarianos hace pocos meses, ¿no? ¿Qué podemos conocer de cómo ha avanzado esta evolución de los deportistas juveniles, sobre todo en tan corta edad que al momento se están preparando para seguir representando al país como tal? Micaela, tenemos un buen plan de alto rendimiento liderado por el Ministerio del Deporte, es un plan que ha generado ya muchos resultados desde que lo lanzamos a finales del año 2021 y que ha hecho que deportistas como el mismo Jonás Coreiva que tú mencionas sea parte de este plan de alto rendimiento que reciba un estímulo mensual, una especie de sueldo que nosotros pagamos a los deportistas para que puedan dedicar el 100% de su tiempo al deporte. Evidentemente, en el caso de Jonás, uno de los requisitos es que él sigue estudiando la escuela, el colegio y después también la universidad para otros deportistas que son mayores, pero en todo caso estamos hoy por hoy asignando alrededor de 14, 15 millones de dólares para que nuestros deportistas tengan todo el respaldo y que puedan cumplir con sus objetivos deportivos y una de las claves de este nuevo plan de alto rendimiento que lideramos en este ministerio es la renovación de los deportistas, es decir, ya no solo enfocarnos en los que están más arriba, en los que han logrado ya llegar a la cima de su carrera deportiva, sino enfocarnos en la reserva deportiva, enfocarnos en los deportistas más jóvenes a través de las distintas categorías que tenemos dentro del plan de alto rendimiento y así poder pensar no solo en París 2024 que son los próximos Juegos Olímpicos sino también pensar en Los Ángeles 2028 o lo que venga después creo que este es el trabajo responsable que hoy por hoy estamos haciendo no pensando solo en los próximos años en el corto plazo sino también en el largo plazo y a eso Micaela al plan de alto rendimiento que como les decía entrega apoyo directo a los deportistas imagínense ustedes tenemos deportistas que reciben un estímulo mensual de 3.400 dólares tenemos deportistas que reciben estímulos de 2.800 dólares además estamos premiando a los deportistas que han logrado medallas importantes en el año esto es algo que antes no había y que hoy lo estamos haciendo porque hay que reconocer a los deportistas entonces Gabriela Vargas que ganó una medalla histórica en los World Games o Emerson Chalá que ganó medalla de oro en los Juegos Ordoolímpicos recibieron un estímulo un premio económico por esa medalla los deportistas que ganaron medalla de oro en los Juegos Sudamericanos en Paraguay en Asunción recibieron un estímulo económico del gobierno por su medalla de oro y así lo seguiremos haciendo en este camino hacia los próximos Juegos Olímpicos pero lo que les decía es que complementamos eso con un apoyo al deporte formativo a través de las federaciones provinciales y a través de la organización de eventos para deportistas jóvenes en el Ecuador este año tendremos cinco eventos a nivel nacional cinco Juegos Nacionales lo cual diría que es casi un récord tendremos Juegos Nacionales para menores Juegos Nacionales juveniles tendremos Juegos Nacionales adaptados tendremos la segunda versión de los Juegos Nacionales escolares estamos reactivando reviviendo el deporte estudiantil y este 2023 el reto ya ustedes nos evaluarán en el camino es tener los Juegos Nacionales universitarios así cerramos el ciclo y fomentamos el deporte en los diferentes niveles Santiago Sebastián Santiago nuevamente y ya que topaba y abordaba el tema de los Juegos Olímpicos de París 2024 y revisando publicaciones también de sus cuentas oficiales de las cuentas del ministerio veía una publicación donde mencionaban que faltaban 569 días para los Juegos Olímpicos de París hoy alrededor de 565 días para que empiecen los próximos Juegos Olímpicos a lo largo de este año cómo se está preparando el ministerio qué sorpresas nos esperan tanto con mundiales veía publicaciones también de Lucía Yepes la luchadora ecuatoriana cómo está trabajando concretamente el ministerio de la mano de los atletas ecuatorianos que aspiran llegar a a los próximos Juegos Olímpicos Santiago hemos hecho una planificación con todas las federaciones por deporte hoy tenemos un calendario deportivo dos mil veintitrés que une a los eventos de los diferentes niveles deportivos tanto de cada deporte como el nivel provincial el nivel cantonal eso nos ayuda mucho porque nos permite organizarnos y nos permite usar de manera más eficiente los recursos entonces esa planificación que hemos hecho con cada federación se aterriza a la planificación que tiene cada deportista para conseguir los puntos que le permita clasificar a los próximos Juegos Olímpicos de París este es un año preolímpico es el año en el que más clasificaciones a Juegos Olímpicos se van a dar unas pocas quedarán para el dos mil veinticuatro pero sin duda este año es cuando el enfoque en el alto rendimiento es conseguir los puntos para clasificar a Juegos Olímpicos de París dos mil veinticuatro y ahí tenemos a grandes prospectos que debemos estar muy pendientes de ellos no solo desde el ministerio también desde los medios de comunicación y la ciudadanía en general que les puedan hacer seguimiento que les apoyen que les den ese respaldo en redes sociales y que les aplaudan también por cada logro miremos el levantamiento de pesas una Neysida Jómez que tendrá que combatir literalmente con su compañera Tamara Salazar porque solamente una de las dos en su categoría podrá ir a Juegos Olímpicos lamentablemente nos dan solo un cupo por categoría tenemos a Angie Palacios Dajómez hermana de Neysi que viene muy bien logrando una gran participación en el campeonato mundial y que este será su año sin lugar a dudas tenemos una deportista muy joven como Bella Paredes que buscará también una clasificación en su categoría para Juegos Olímpicos tenemos a Iván Escudero tenemos a Jair Reyes bueno una lista de levantadores de pesas que sin duda nos alegrarán en este 2023 si nos vamos a la lucha tenemos a Lucía Yepes la Tigra que este año buscará el podio en el campeonato mundial absoluto ella se proyecta a ser una de las futuras medallistas olímpicas en el Ecuador así que mucho ojo con Lucía Yepes está junto a ella Lucía Valverde Luisa Valverde está Jacqueline Moyocana está bueno varios varios deportistas que le acompañan podemos ir a boxeo y ver un Julio Castillo y toda una generación de boxeadores que le siguen y que han logrado ya varios resultados a nivel mundial no nos olvidemos de Alfredo Campo en ciclismo BMX del mismo Richard Carapaz y todos los ciclistas World Tour que no solo nos darán noticias en los eventos del World Tour sino también en eventos ya oficiales y así podemos ir viendo cada uno de los deportes en este año tendrán sus campeonatos panamericanos sus campeonatos mundiales y hay un evento que quizás pueda ser el más importante del año que son los Juegos Panamericanos que serán en el mes de noviembre en Santiago de Chile llevaremos una delegación muy potente muy poderosa por parte de Ecuador invertiremos los recursos que sean necesarios porque ahí en Santiago de Chile ese es el evento del ciclo olímpico previo a Juegos Olímpicos es cuando más puntos se podrán obtener hacia París 2024 bien que toma este tema Sebastián los Juegos Olímpicos de París 2024 donde el sentir del ecuatoriano somos así si en las Olimpiadas 2021 sacamos 20 medallas ahora debemos sacar 24 medallas si o sea creen que es una evolución un crecimiento exponencial eso pero creo que en Ecuador hay materia prima hablabas tú de las pesas hablabas del box de la lucha del ciclismo que otro deporte es fuerte Ecuador Sebastián tenemos muchísima potencial Aurelio en marcha atletismo en marcha hay un equipo completo que buscamos clasificar a Juegos Olímpicos liderado en mujeres por Glenda Morejón en hombres por David Hurtado o por Daniel Pintado que son deportistas muy jóvenes pero que ya han roto las marcas de Jefferson Pérez y han tenido una gran actuación en el año 2022 así que en atletismo marcha Ecuador es muy fuerte y respetado a nivel internacional también en atletismo pero en velocidad tenemos a un buen equipo de postas femenino tenemos a grandes exponentes tanto en hombres como mujeres que pueden dar la sorpresa este 2023 y no nos olvidemos Aurelio creo que es importante mencionarlo porque tiene la misma importancia el deporte paralímpico el deporte para personas con discapacidad que también tiene el respaldo desde el gobierno desde el ministerio del deporte y desde la gente tenemos ahí a quien ganó una medalla de oro en Tokio y que busca repetir en París tenemos a a este deportista que yo les mencionaba que ganó medalla de oro en unos juegos sordolímpicos Emerson Chalá esta es una medalla que el Ecuador nunca antes había visto nunca habíamos ganado medalla de oro en unos juegos sordolímpicos y con Emerson Chalá lo conseguimos así que él se proyecta también muy bien hacia el 2023 Olet Méndez su hermana Naís Méndez son grandes exponentes también del deporte para personas con discapacidad así que no les perdamos de vista a ese deporte que además da mucho ejemplo a las personas que tienen algún tipo de discapacidad y que los miran y los admiran Sebastián nos comentaba hace poco sobre los juegos universitarios y quisiera que nos detalle un poquito más si serían juegos universitarios de sudamericanos o únicamente nacional si es que se puede dar también y qué debería hacer cada universidad para poder postular para participar por supuesto hemos estado trabajando desde el mes de octubre dos mil veintidós aproximadamente con las distintas universidades del país hemos tomado contacto mirado cuáles son los deportes que se han desarrollado en los últimos años en cada universidad para lograr definir una agenda de estos juegos nacionales esperamos organizarlos entre el mes de mayo y julio y serán los primeros juegos universitarios después del año dos mil dieciocho la última vez que se los organizó fue en el año dos mil dieciocho y de allá para acá se ha venido olvidando no se le ha prestado la atención necesaria al deporte universitario nosotros creemos que es importante tenemos a grandes deportistas en las universidades y además hace falta romper ese paradigma que dice que las universidades son el cementerio de los deportistas uno de los objetivos que tenemos demostrar que puede haber un complemento y que podemos combinar el deporte con el estudio superior como lo hace Estados Unidos y como lo hacen otros países así que este es un primer paso es organizar estos juegos que si lo vemos como un solo evento uno podría decir bueno que se logra con un solo evento pero va mucho más allá de eso hay un proceso de clasificación previo las universidades se tienen que activar tienen que formar equipos entonces hay varios pasos para llegar a estos juegos que hacen que el deporte universitario se vaya reactivando y que vaya llegando a ese nivel que nosotros estamos planificando Sebastián para adelantarnos ahora lo que serán los juegos panamericanos en Chile que usted ya lo mencionaba siempre es bueno hacer una proyección cuántos deportistas aspira a llevar el team Ecuador cuántas medallas también aspira a lograr y siempre tomando como referencia lo que fueron los juegos panamericanos de 2019 en Lima cuáles son las proyecciones que hace el ministerio a la fecha Sebastián Santiago los juegos panamericanos son los primeros juegos del ciclo olímpico que requieren de una clasificación para poder competir a diferencia de los juegos sudamericanos y los juegos bolivarianos para los últimos dos el país podía llevar a todos los deportistas hasta cumplir su cupo en los juegos panamericanos que serán en Chile en el mes de noviembre no podemos llevar sino a los deportistas que han clasificado ya para esos juegos y la clasificación inició desde los juegos sudamericanos que fueron en Paraguay en el último cuatrimestre del año 2022 entonces ya han venido clasificando algunos deportistas desde Paraguay los eventos deportivos inician desde esta semana ya a nivel internacional hay una buena noticia y es que por primera vez hemos logrado financiar eventos de inicio de año siempre había el problema ustedes recuerdan de año tras año el ministerio del deporte no podía financiar los eventos del primer trimestre porque todavía no le asignaban los recursos porque había mucho proceso administrativo hemos hecho un gran trabajo ahí para que desde ya tengamos deportistas participando a nivel internacional y que no nos perdamos ni un solo evento de los que dan puntos para Juegos Panamericanos así que la proyección hacia Juegos Panamericanos y así siempre ha sido nuestro trabajo Santiago es llevar a todos los deportistas que clasifiquen pero eso sí lograr un resultado igual o mejor que el de los últimos Juegos Panamericanos que fue en el año 2019 en Lima Santiago y Sebastián como siempre muchas gracias una amplia descripción del deporte paralímpico el deporte en general desearte los éxitos del caso y seguir conversando sobre este camino a París 2024 que será motivo de mucha unión para los ecuatorianos muchas gracias Sebastián y conversaremos próximamente gracias Aurelio Mica Santiago a todos los que nos escucharon les invito a estar pendientes de las redes sociales del Ministerio del Deporte las mías personales Sebas Palacios SP para que puedan ahí mirar desde los cronogramas nosotros ponemos la agenda de la semana de todos los eventos que deportistas nos van a representar a nivel internacional cuánto estamos invirtiendo en cada uno de esos eventos es importante que todos nos contagiemos de esa pasión por el deporte y que cuando lleguemos a París a los próximos Juegos Olímpicos haya todo un camino logrado no solo desde el Ministerio desde los deportistas sino como un Ecuador entero que llegamos como un verdadero equipo a esos Juegos Olímpicos es uno de los grandes objetivos que tenemos así que gracias a todos por su respaldo por su apoyo y por ese soporte que damos desde cada ámbito a nuestros deportistas un fuerte abrazo gracias Sebastián Palacios de Ministro del Deporte que estuvo aquí al aire vamos a la pausa analizaremos lo que nos dijo el Ministro doña Mica los micrófonos son suyos vamos Inicia tu semana ganando dinerito extra sal de la Fanson y ser protagonista de tu deporte favorito en Betcris.com hoy tenemos Serie A en Italia también tenemos la liga en España donde a las 15 horas el Athletic Bilbao recibe a los Asuna aquí es ampliamente favorito el Bilbao la diversión en Betcris nunca acaba recuerda que los mejores juegos digitales lo tenemos nosotros juega desde 10 centavos y gana miles de dólares junto a Betcris.com MediGo Centro de Especialidades Médicas abrió sus puertas contamos con los mejores médicos exámenes de laboratorio con equipos de alta tecnología estamos ubicados en Carcelén frente al complejo del Deportivo Quito atendemos de lunes a viernes de 7 am a 7 pm puedes contactarnos al 02-381-3751 o al 099-025-775 go vacúnate tenemos varias vacunas para ti en esta época de influencia venta MediGo y regala salud a tu familia tenemos la vacuna ideal contra la influenza a tan solo 15,99 en MediGo tu salud es nuestra pasión en FB Radio iniciamos pausa comercial este 5 de febrero se elegirán 7 consejeras y consejeros al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social soy Roger Vallejo el candidato más joven abogado presidente de la Fundación Defensa Ciudadana activista y defensor de grupos vulnerables del bienestar animal y coordinador de varias vedurías fortaleceré el control social a fin de designar autoridades aptas para la acusación enjuiciamiento de actos criminales y recuperación de recursos perdidos en actos de corrupción vota por mí en la lista de hombres Casillero 16 elige por ti por tu futuro por Ecuador CNE para los genuinamente enamorados de la elegancia para los que aman ser admirados para los que disfrutan ser uno con su auto Mazda 2 I love to drive ama su diseño codo 100% japonés seguridad activa e interior de calidad superior llévatelo por 18,999 cuotas de 100% aplica condiciones Mazda bienvenido a la familia estos son clientes reales de Banco Guayaquil contándonos que harían con 60 mil dólares remodelar mi casa pagaría mi posgrado en el extranjero primero me pondría un hostal por cada 200 dólares en consumos que acumules con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil participa por 60 mil dólares para todo lo que quieres regístrate en primerolokequieres.com Banco Guayaquil primero rocero eventos y medios presenta tengo una buena canción el show tributo a soda estéreo y gustavo cerati interpretado magistralmente por la banda powerlast en vivo con los éxitos de soda y cerati que te fascinan además DJ Live Set con Michael Rosero sábado 21 de enero en Esenza Cumbaya calle Andrade Marín más abajo del parque 21 horas reservaciones 099-581-5969 soda estéreo y gustavo cerati el tributo con el oficio de Forbete de Ecuador Manolo Colmattines y Tirantes Importexa Moda Corporativa y FB Radio 105.7 gracias totales para trabajar tu camioneta Ram 700 para pasear tu pick up Ram 700 para emprender tu Ram 700 llévatela desde 250 dólares mensuales aplica condiciones Ram poder inigualable con el respaldo de Corporación Maresa este 5 de febrero se elegirán 7 consejeras y consejeros al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Soy Juan Javier Dávalos estoy comprometido con la democracia las causas justas y un país que respete los derechos de todas y todos recuperaré la confianza en las instituciones de control avanzando juntos en la lucha por la transparencia para lograr un Ecuador libre de corrupción por la democracia vota por mí en la lista de hombres Casillero 11 elige por ti por tu futuro por Ecuador CNE fin de espacio publicitario somos tu compañía al mediodía con análisis entrevistas contrapunto somos al aire en los 105.7 FM FB Radio 12 horas 35 minutos seguimos aquí al aire yo creo que la la misión la función que ha hecho Sebastián Palacios sobre todo en cuanto a comunicación y apagar incendios porque nunca quedó callado ante reclamos que siempre hay reclamos no lo que pasa es que no fue mi entrenador no fue tal cosa siempre ha dado la cara comunicado y personalmente más allá de una buena relación que tengo con Sebastián creo que su función del ministerio es buena y el deporte ha crecido en estos en este proceso que lo empezó el gobierno Rafael Correa Rafael Correa lo empezó el gobierno sobre todo con Pancho Ceballos con Ministro lo continuó el gobierno de Moreno y el gobierno de la ciudad ha dado continuidad creo que son las pocas actividades del país que hay realmente una política de estado una política de estado en perfeccionar en mejorar tomando en cuenta que tenemos buena materia prima no sé cuál es la primera de ustedes lo ha comunicado muy bien sabe comunicar todas las acciones que ha hecho el ministerio del deporte en este caso Sebastián Palacios sabe está muy informado también eso se nota de que acompaña a los mismos deportistas juveniles a los que están saliendo en este momento para diferentes competiciones y torneos demanda también mucha labor y mucha responsabilidad pero se nota que poco a poco a través de las redes sociales que eso me parece fundamental comunicar e informar a la ciudadanía qué se está haciendo qué no se está haciendo ha ayudado mucho para que nosotros también estemos muy informados la gestión si requiere mucho tiempo pero a poco a poco se dan los frutos y los frutos se ven en medallas en reconocimientos a los deportistas a las clasificaciones en diferentes torneos así que poco a poco se ha mantenido algo que como decía ahora ya lleva en el tiempo varios años atrás esperemos que siga surgiendo de que vaya para arriba más no para abajo no decrece y comparto que ha sido una buena gestión de Sebastián Palacios a pesar de que a él le tocó empezar justamente con los Juegos Olímpicos dos mil veintiuno que debían disputarse en dos mil veinte pero por la pandemia se retrasaron un año los Juegos Olímpicos de Tokio y empezaron con ciertos reclamos los atletas no tenían los suficientes las suficientes personas a su lado para cumplir todas sus necesidades hubo reclamos pero comparto con Aurel que decía que siempre estuvo ahí Sebastián Palacios dando la cara y aclarando y en parte también no era gran responsabilidad de él porque esto los Juegos Olímpicos dos mil veintiuno fueron fruto de la preparación de la anterior secretaria del deporte en ese momento Andrea Sotomayor y ahora también comparto con lo que decía Aurel que el deporte se debe volver una política de estado más no de gobierno y que cambie esta política que cambie la forma de ver al deporte cada vez que cambie el gobierno que cambie el ejecutivo sino más bien que se mantenga en el tiempo y una de esas cosas debe ser por ejemplo mantener el ministerio del deporte y no hacer un retroceso como lo hizo el gobierno de Lenín Moreno al nombrarlo secretaría ahí creo que si fue una falla nombrar secretaría del deporte y ahora un acierto del gobierno actual regresar a lo que fue el ministerio del deporte que eso implica mayor recursos mayor dotación de dinero para que pueda invertir el ministro que esté a cargo de esta cartera de estado y a partir de eso se puede hacer muchas cosas trabajar con varios atletas con mucha proyección que pueden ser medallistas en un futuro siempre cuidando el desarrollo social como lo decía el ministro en la entrevista que esa es la base del deporte esa debe ser justamente la misión del deporte ser fundamental en el desarrollo social en el crecimiento profesional en el crecimiento personal de todas las personas y para eso se necesita mucha mucha inversión y también continuidad no dejar de lado o solamente invertir por cierto tiempo y después olvidar a los deportes sino mantenerlos en el tiempo a lo propio a los deportistas la ventaja del deporte es que el deporte normalmente une al país mañana compite Miquel Amarín en el concurso del libro leído en España ¿quién interesa eso? a la familia a la familia en Loja podrá tener mucho interés a los amigos a los amigos pero mañana compite Miquel Amarín en el lanzamiento de la bala en Petersburgo y la gente está atenta porque el deporte causa eso el deporte causa interés causa unión identifica mucho al pueblo porque normalmente nuestros deportistas son de una estrato social bajo donde está la mayoría lamentablemente ecuatorianos se identifica mucho con ellos y por eso la apertura del deporte y aquí compartimos los tres del panel de que Sebastián Palacios lo ha hecho muy bien explotando comunicando trabajando por engrandecer el deporte por darle mayor recurso mayor atención entrenamiento de escenario de implementos y el plan de alto rendimiento que eso es fundamental y lo mencionaba Sebastián también en la entrevista el sueldo que reciben la remuneración muy importante hablaba de dos mil ochocientos dólares a los atletas para que se entrenen se preparen a lo largo del año y tengan como única actividad el deporte estar constantemente preparándose para después en un futuro representar y hacerlo de gran manera al país que ellos no sientan la necesidad de irse por otro lado incluso de buscar otro trabajo sino más bien que su trabajo sea o buscar como era anterior buscar otros países que le cobijen a uno ese suelo muy importante esa remuneración que tienen mensualmente y que no se ha escuchado porque antes se escuchaba quejas de que no no les depositaban no les pagaban ahora no se ha escuchado y eso es también un acierto por parte del ministerio del deporte tenerlos al día a los deportistas para que no tengan otra preocupación sino más bien seguirse preparando para representar al país claro la preocupación que también va de la mano un poco con la educación porque justamente eso nos decía Sebastián Palacios quisiéramos que los deportistas también estén aprendiendo nuevas cosas que no dejen de lado el estudio que también es muy importante sino que el deporte vaya con la mano de la mano de la educación que es muy importante tener a una persona también que se oculta que se prepare que se eduque a un futuro más allá del deporte también porque sabemos que es algo importante para ciertos deportistas más no para alguien que quiera dedicarse a un futuro a tenerlo como una profesión a eso sino también que sea de la mano se lleve de la mano y se preparen para posterior para que ejerzan cualquier actividad en un futuro y es importante entonces Sebastián Palacios todo lo que ha hecho hasta cuándo tiene el mandato cuándo no tiene un tiempo definido o sea el presidente de la república puede cambiar en el momento que era conveniente pero no creo que lo cambie por la buena labor que venimos conversando sería hasta el 15 de enero del 2025 ¿no? que finalizaría 24 de mayo del 2025 todavía tendría dos años un poquito más de Sebastián Palacios para los Juegos Olímpicos de París iban a ser absoluta responsabilidad de todo lo que pasa ya lo que después mencionen los deportistas si va a ser absoluta responsabilidad y organización que desde ya lo mencionaba también lo viene preparando ya el Ministerio del Deporte caso contrario a lo que pasó y lo mencionaban los anteriores Juegos Olímpicos que él recibía una administración de Andrea Sotomayor pero ahora sí parece y lo veo muy bien con muy buenos ojos toda la preparación que está haciendo el Ministerio del Deporte incluso ya proyectando lo que será el presupuesto para el próximo año para los Juegos de París 2024 y ojalá Ecuador pueda tener una mayor representación en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad también me refiero al logro de medallas olímpicas superar a lo que fue Tokio 2021 me refiero calidad a cantidad en este caso porque las Olimpiadas con Mundial de Fútbol ahí está los máximos exponentes en cada actividad deportiva sacaron otros 3 de oro el año pasado o 2 de oro fue Richard Neisy me parece que fueron un poco más y de plata fue Tamara Salazar solo 3 medallas ah claro fue la primera mujer 3 medallas 3 medallas claro no pero teníamos 5 medallas otra más me falta a ver vamos a ver decía Sebastián mucho ojo con ella para los próximos Juegos Olímpicos para el Mundial que se viene este año Lucía Yepes quedó sexta si no estoy errado pero ella consiguió diploma olímpico en los Juegos no fue la que se lesionó Lucía Yepes en una competencia en el en lucha hubo una competidora que si tuvo un mal rato que lamentablemente se le fue para atrás el brazo pero no creo que fue ella pero eso fue en alterofilia en alterofilia pues claro Lucía Yepes es de lucha algo tenía o sea creo que tenía dentro de mi mi memoria que algo algún problema no me acuerdo si de competición de lesión o alguna en la competición pero bueno importante seguiremos hablando con frecuencia con Sebastián conforme vayan avanzando los torneos donde participe Ecuador donde participen nuestros nuestros deportistas para ir viendo el crecimiento que tienen ellos si por acá Jaime nos decía también acerca del Chito que buenas tardes se nos dice algo que no está de acuerdo con el entrevistado pero que era de preguntarle sobre el Chito Vera exactamente habló del Chito el ministro va a pelear creo Chito Vera estos días febrero pelea claro no va a haber la pelea no tengo tiempo no tengo interés mejor ni tiempo ni interés mi novelería no también novelería claro mucha novelería lo del Chito Vera porque normalmente no se sigue ese deporte acá en Ecuador la UFC sobre todo en la serranía si gana si gana esa pelea puede ya aspirar a pelear por el título de su categoría 18 de febrero de este año es la pelea 18 de febrero de nada mi ignorancia hay una sola organización de la UFC o hay varias organizaciones es una sola la que lidera Dana White es el propietario de la UFC si es una sola creo que es una sola son varias categorías eso si la que está el Chito Vera el otro ecuatoriano se me ve el nombre Michael 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 Morales Michael Morales Michael Morales él está en otra categoría igual dentro de la de la UFC y él también ajeno que por por peso categorías claro ahí va poco a poco porque es como en el top al boxeo en cuanto a a definir las categorías pero ya muy distinto en la práctica mucho más salvaje la UFC si de hecho el viernes 23 de diciembre que ya pasó hace un buen tiempo el Chito Vera fue designado por la UFC como el mejor peleador del año 2022 y en este caso ha disputado acá el rival del Chito Vera será Corey Sanhagen también considerado uno de los mejores peleadores del peso gallo que tiene 30 años y que es nacido en Estados Unidos el rival ha disputado 19 peleas de nuevo UFC con solo 4 derrotas y Vera de su parte también con 30 años ha peleado 28 veces con 20 victorias es amplio favorito Vera y en 2022 el Chito me parece que no perdió ni una sola pelea no no ha perdido bueno claro porque fue en 2021 la que peleó con el chino con el chino que no recuerdo el nombre porque es muy complicado decir y Dana White mismo el presidente de la UFC reconoció que los árbitros se equivocaron al darle el triunfo al chino al que peleó con el chino muy interesante sumamente interesante estos temas del UFC y acá le preguntan más cosas de David Espinosa un abrazo antes de saludar dice buenas tardes Mica que tenga un gran inicio de semana que si le puedo preguntar a usted cuál sería el top 5 de las obras gestionadas lideradas o realizadas por Sebastián Palacios el top 5 déjenme saludar Fernando llegó tarde y con gusto te doy David la evaluación del ministro más que obra no es que construyó cuatro canchas siete coliseos la obra está lo que dijo en la ejecución presupuestaria es muy importante eso señor Trada qué gusto cómo estás cómo estamos un fuerte abrazo para todos ya que terminaron con el primer invitado llega el segundo bien ahí los vine escuchando en el camino una parte que puedo escuchar desgraciadamente hoy el scooter no sirvió ya cuando salí del canal ya estaba yo viniendo en el canal y me imaginé lo peor dije no me va a tocar en el carro y venir en el carro una vez más comprobado que el scooter es la mejor inversión así es qué diferencia claro pero mira con tráfico a esta hora me hago treinta y cinco minutos acá increíble por donde Waze me mande me da opciones y pongo y me puse la opción más corta que me salía trece minutos supuestamente y treinta y cinco en realidad pero por dónde fue por la Amazonas hasta que subo treinta y cinco claro o sea esta vez me mandó no por la Amazonas me mandó por la por la por la Chiris uy pero claro pero me salía más tráfico por el otro lado entonces yéndome por la Amazonas agarrándola trabajando por la loya de Faro dándome la vuelta para subir para la Amazonas por la República me salía más tiempo de ahí más tiempo aún me salía cogiendo el atajo del jardín por el loya de Faro metiéndome como para el jardín me salía hasta más demora ahí en los dos semáforos vi las opciones y dije bueno vamos a esta que era la más la menos dolorosa pero para más adelante ya no había llovido sí claro cuando hay este clima siempre es claro pero de paso mira cómo está el cielo lo más seguro es que antes de que toque regresar al canal ya llovió entonces no me hubiera servido igual venirme en el escudo y le hubiera tenido que molestar nuevamente al señor Aurelio Dávila que me dé el aventón entonces uno trata de molestar lo menos posible porque si no en esta época lluvia imagínense ya le digo al señor Aurelio pásenme viendo una vez y di vuelta con usted que le haga recorrido pero sí son épocas complicadas con la lluvia se complica todo y más allá de que en serio les digo yo no estoy muy lejos de acá los que conocen donde queda Ecuador TV por ejemplo saben que no estoy muy lejos pero el tráfico a esta hora es veneno Amazonas y el hoy al faro es San Salvador y el hoy al faro en realidad atrás de la pradera junto al ministerio de agricultura la integración se quieren más cosas claro redes todo ¿qué nomás? ¿cuántos kilómetros serán? buena pregunta muy poco aquí ya le veo ponga ponga que se va al edificio de medios públicos y va a ver que es tontería es el tráfico el problema por eso el scooter es mi salvación unos 7, 8 kilómetros o mucho 4 kilómetros 4 kilómetros y de aquí en carro ahorita en carro te va a salir unos 20 minutos fácil sí, 17 minutos para ser exactos y lo peor es que eso es lo que te dice ahorita en el camino comienza a subir 19, 21, 25 y le manda por la 10 de agosto ni siquiera por acá porque acá hay mucho tráfico conmigo aprendiendo usted me ha dicho sí, por la 10 de agosto para irte al sur de Quito 10 de agosto o sea, a cualquier parte a cualquier parte por ejemplo me voy ahorita tengo que irme a la anterior radio donde empezamos ya mucha gente va a ir al Amazonas sí mucha gente va a ir al Amazonas claro, para luego coger ahí la orellana ¿dónde sale mejor la 6? la 6 de diciembre claro lo que pasa es que llegar a la 6 de diciembre es terrible ahorita saldría a la 6 de diciembre te das 10 de agosto orellana y llegas en en 6 horas por la 6 de diciembre en 6 horas 6 horas por la 6 de diciembre no, es terrible es terrible aparte que es una zona muy conflictiva en el tráfico en la ciudad todas estas zonas muy transitadas es muy difícil no hay muchas alternativas entonces uno trata de de guiarse por los autóctonos como el señor Dávila para que nos guíen difícil difícil realmente pero bueno así toca así toca oye, interesante la conversación con el ministro creo yo y comparto con ustedes que es importante más allá de que sí, hay algunas cosas que seguramente analizaremos ahorita con respecto a las competencias y a los deportistas yo siempre digo que lo que demuestra en este caso Sebastián Palacios es que está empapadísimo empapadísimo de lo que hace cada deportista y eso es vital y la verdad es que yo no yo sí digo yo no yo siempre he dicho que soy apolítico la verdad es que a mí ni me va ni me viene la política a la hora si yo no trabajo a mí nadie me mantiene así de sencillo entonces prefiero ver las cosas con una con base a la gestión de lo que haga uno u otro y si bien acá rescatamos también lo que en su momento hizo Andrés Atomayor que lo decía Santi antes siempre respeté mucho el trabajo de ella y que también se notaba cuando hablabas de casos particulares ella estaba muy empapada de lo que de lo que correspondía a cada deportista debo decir que hoy en Sebastián veo incluso hasta aún más conocimiento y más información no importa qué nombre le toques exactamente sabe no importa qué nombre le toques porque claro dependiendo de qué medio le entreviste por ejemplo quizás nosotros podríamos tener más afinidad con ciertas disciplinas y le preguntamos por ciertos deportistas pero en otro medio resulta que les interesan más otras disciplinas y preguntan por otros deportistas y lo escuchas igual empapadísimo no es un tema de que Sebastián Palacios conoce el camino que está siguiendo los deportistas entre comillas más ganadores más populares entre la gente o los de élite únicamente o los que consiguen logros no, no o sea tú lo escuchas y está empapado de todos y de repente te cuentan de alguno que tú ni lo ubicabas entonces esto de los ordoolímpicos también es muy interesante recién me acabo de enterar la verdad mira yo si me había enterado oiga estaría mal que yo dirigiendo deportes en el corte no tenga ni idea estaría mal pero es parte de esto a veces hay tantas disciplinas y tantos deportistas que estar pendiente y tratar de cubrir y tratar de informarte que a veces es normal que se te escape no uno se te pueden escapar diez porque son bastantes y este plan de alto rendimiento incluso cada vez trata de abarcar el apoyo a más deportistas y no solo en cantidad sino en calidad de apoyo entonces esto es muy valioso es muy valioso ahí tengo la conversación pendiente con con el ministro le cuento está bien si llegaba puntual entrevistado yo entendí que hoy éramos invitados hoy había dos invitados hay que respetar el orden él estaba a las doce yo llegué doce cuarenta y cinco ah ya perfecto no interrumpir aquí me me sigue un buen amigo Sebastián Pinoza y dice que hay quejas posiblemente hay quejas siempre habrá quejas si mañana me dice ve hay problemas con la con la marcha en Esmeraldas y le preguntaron si sí o sea como decía Fernando está empapado las cosas y de cualquier cosa no es una agenda prevista y nada por el estilo entonces ¿cómo se llama el amigo? David Espinosa ah David bueno ¿tú acaso mandarnos un saludo David y David preocúpese si no hay quejas hay quejas porque eso quiere decir que la gestión es poco y nada cuando hay gestión cuando ves apoyo es cuando más quejas hay ¿por qué? porque hay partes que no se sienten apoyadas y al ver que hay bastante apoyo buscan ser apoyadas entonces por ahí vendrá la crítica desgraciadamente no hay cama para tanta gente no se puede apoyar a todos es verdad este ministerio que busca apoyar a la mayor cantidad entonces y en base a méritos aportará más o aportará menos pero intenta a todos darle una mano y eso es lo valioso por eso es que por momentos puede haber mucha crítica porque dicen que están apoyando a tantos y acá ¿por qué nos desampanan? acá ¿por qué nos dan una mano? bueno vayan acérquense conversen y vean qué puede hacer el ministerio por ustedes conozco que hay incluso planes más ambiciosos para el deporte ecuatoriano por eso les decía en mi posición estando en Ecuador TV tengo una conversión pendiente con el ministro Dios quiera tenerla esta misma semana porque hay muchas cosas importantes que queremos seguir haciendo pensando en los deportistas ecuatorianos es la intención hay miles de trabas en el camino que uno se encuentra para poder hacer cosas que uno sueña pero si uno no pone el hombro no lo arrima y no trata de empujar hacia aquello va a ser muy difícil y la suma de voluntades siempre es complicada exactamente no hay más mensajes doña Mica pero no la pausa para ya entrar a hablar si si vamos con mensajitos porque la gente ya está conectada a través del número de whatsapp de la FB radio para que ustedes puedan interactuar con nosotros al número 0995 77 54 42 nos dice Osvaldito Chan saludos al personal solo se escucha la voz y no se sale la imagen por el coagón nos decía Osvaldito para que ya lo vayamos a corregir ya estamos al aire ok ahora si nos dice ok que coincidencia llegó el señor Cacá Estrada nos dice por acá y Paul para este año que hagan un libro de cuentos de los atrasos de Ferna ¿quién dice? Paul dice por acá ¿qué dice? que hagamos un libro de los cuentos de los atrasos de Estrada no hay cuentos básicamente es el mismo siempre si hubiera una diversidad llámenme el título de Pinocho si quieren pero no en absoluto siempre es lo mismo no hay vueltas que darle por ese lado siempre lo digo no hay vueltas que darle porque el retraso siempre tiene que ver con lo mismo y en serio se los digo si no fuera por el scooter ni vengo ni vengo hermano agradece que existe el scooter bueno si no hubiera el scooter probablemente tuviera que usar una bicicleta por ejemplo porque si no no llego no me comprometería a ser parte de este programa si no tuviera el scooter de la mano vamos a la pausa mi estimado Oscar y entramos para hablar de fútbol la noche amarilla lo que ya poco a poco vamos a hablar no del caso especial de la violencia que se ha estado ayer entre un hincha del hincha de la nacional porque creo que es un tema que corresponde al judicial sino de acciones que aquí lo hemos conversado ya algunas veces ¿no? ¿qué van a hacer los directivos de equipos de fútbol para prevenir la violencia en los estadios? pausa don Oscar y regresamos conoce la nueva Ram 700 la camioneta diseñada para el trabajo duro y la diversión sin límites la pick-up más versátil en versión de cabina simple cabina doble compatible con gasolina extra encuentra el inigualable poder de Ram a nivel nacional con cuotas desde 250 dólares mensuales Ram es poder inigualable con respaldo de Corporación Maresa volemos volemos a los mejores destinos y por eso tenemos que hacerlo con Aero Europa que vuela desde cuatro frecuencias semanales con la flota más moderna y sustentable precios que se ajustan a cada estilo de viaje llegando a los destinos principales de España y de Europa por eso con Aero Europa solo tú decides En FB Radio iniciamos pausa comercial Este 5 de febrero se elegirán siete consejeras y consejeros al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Soy Santiago Beclach abogado de 34 años soy un ciudadano como tú aprendí a ganarme la vida con esfuerzo he sido desde comerciante informal hasta gerente de una empresa lucho a diario por hacer valer tus derechos porque conozco tus necesidades voy a exigir protección para quienes denuncien la corrupción e impulsaré que el Consejo llegue a tu comunidad estoy para servirte vota por mí en la lista de hombres Casillero 14 elige por ti por tu futuro por Ecuador CNE Estos son clientes reales de Banco Guayaquil contándonos qué harían con 60 mil dólares Remodelar mi casa Viajaría en un crucero Regalos para mis nietos Por cada 200 dólares en consumos que acumules con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil participa por 60 mil dólares para todo lo que quieres Regístrate en Primero Lo Que Quieres punto com Banco Guayaquil Primero Tú Fiat Pulse El SUV Audaz como tú ADN italiano Aros de 16 pulgadas Cargador inalámbrico Conectividad total Mapas de navegación precargados Diseño y eficiencia Fiat Con el respaldo de Corporación Mareza Este 5 de febrero se elegirán 7 consejeras y consejeros al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Soy Roberto Gilbert Febrez Cordero Médico cirujano cardiovascular Seré tu voz en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Mi razón para estar en este consejo es promover mecanismos de control para mejorar la salud de nuestro país honrame con tu voto vota por mí en la lista de hombres Casillero 20 elige por ti por tu futuro por Ecuador CNE En febrero sigan los mejores shows y la feria más grande de Ecuador Tercera Expoferia Nacional Musugruna del 17 al 21 de febrero Complejo Intercultural y Deportivo Musugruna Vive la fiesta José Andrea La voz de Mago de Oz Jési Uribe Corazón Nacho Corazón Serrano Con Medardo Y muchos artistas más Adquiere tu stand en la oficina matriz de Musugruna Sigue nuestras redes y conoce toda nuestra programación Organiza Luis Alfonso Chango Fin de espacio publicitario Eres parte de nosotros Te sentimos cerca Siempre serás importante para el Ecuador Y tu decisión cuenta porque la democracia está donde tú estás Y para ello el CNE habilitó la votación telemática para 52 zonas electorales distribuidas en las tres circunscripciones del exterior Europa, Oceanía y Asia Canadá y Estados Unidos y Latinoamérica el Caribe y África Este 5 de febrero de 2023 por medio del voto telemático deberás elegir a las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Lo podrás hacer desde cualquier dispositivo móvil o equipo con Internet Tu voto contará con todas las seguridades para que tu decisión llegue a nosotros de manera transparente y segura Conoce más en www.voto-medio telemático .cne.gov.ec Consejo Nacional Electoral Elecciones Seccionales y del CPCCS 2023 La democracia está en ti De 12 a 14 horas al aire tu espacio en los 105.7 FM de FB Radio Tres horas de cinco minutos el día de ayer en redes sociales se hizo público este esta disputa entre aparentemente hinchadas no hinchadas de liga contra hinchadas del Nacional cuando según denuncia la hinchada de liga cuatro o cinco personas cercaron a un miembro de a un miembro de la muerte blanca de la hinchada de liga y le asesinaron a un detenido y todo eso es un tema que no me gusta hablar aquí en en el programa deportivo que un tema judicial pero si reflexionar que van a hacer los directivos en este 2023 cuando ya está todo normalizado en cuanto a pandemia asistencia a los estadios todo eso para prevenir la violencia en los estadios es hora de que equipos partidos de alto riesgo como se conocen o con hinchadas importantes que son cinco o seis en el país sean ya prohibidas de ingresar a los estadios a ver es que es complicado diferenciar o ver quién es el causante de los problemas pero como datito nada más este hecho ocurrió en la noche del 7 de enero del sábado en la noche y se dio a conocer el domingo en la mañana lo del lamentable fallecimiento del hincha de Liga que era pertenecía a la muerte blanca con esto también yo no sé si estaría bien que Liga continúe con la noche blanca al mediodía con el deportivo el nacional que sigue haciendo su rival ese creo que debería ser el primer paso suspender no suspender el partido sino bien cambiar al rival por eso no es darle carta abierta a los violentos pero es de mi lado es darle la razón sí pero también es ser un poco precavidos con lo que puede pasar adelantarse un poco a las consecuencias porque si es una disputa de barras normalmente estos barristas no se quedan con las manos cruzadas cuando pasa un acto así seguramente buscarán lastimar a la hinchada del nacional lamentablemente este hecho violento se dio en un barrio Ayacucho Atucucho Atucucho por el norte de Quito más allá de claro más allá del Pinar Alto para el fondo antes de llegar a la Legarda claro ¿no te ubicas? antes de llegar a la Legarda ya ya no no ya perfecto porque si tú no te ubicas yo peor entonces a ver donde se cayó un puente recién para arriba ah ok ya donde hubo hace unos dos años también un problema un aluvión un mini aluvión digamos eso fue en el Pinar Alto en mi barrio acá ya ok perfecto está claro a ver este hecho se dio fueros de escenarios no fue un hecho de fruto del partido de fútbol que se enfrentaron es un asunto que no es que está al margen del deporte del fútbol sino está al margen del control de los directivos entonces si hay esta ya vendeta entre hinchada de un equipo y otro equipo el estadio va a ser un lugar más para las vendetas lo que aquí hemos conversado algunas veces y también es hora que los directivos le quiten la reserva de localidad a las barras bravas guardarse el derecho de admisión si además de el rato que tú la Carlos Muñoz en el estadio monumental la como se llama la donde se ubica la boca del pozo en el en el capo el de Fernando la San Martínez o la Quito a ver a cuál te refieres a qué localidad cómo se llama la localidad donde se ubica la boca del pozo en el capo el rato que los hinchas quiten la preferencia a los hinchas del Quito la general sur a los hinchas del nacional la general sur a los hinchas del aucas la general sur a los hinchas de liga la Carlos Muñoz a la de Barcelona a la general Quito a los de Melec señores esa localidad no es para ustedes ahí puede entrar cualquier persona cualquier persona y también derecho a admisión pero lamentablemente le quiero decir lamentablemente el hincha organizado yo lo llamaría el hincha violento es cercano a las directivas porque son socios en el caso de liga no son socios en el caso de liga no pero en el caso de los otros equipos donde es mucho más fácil incluso accesible económicamente hacerse socio y los obligan para ser parte de estas barras organizadas una de las obligaciones es ser socio del equipo así no nos es ser socio del equipo y esto lo hacen con una doble intención porque después si un directivo toma represalias contra estas barras organizadas en una futura elección pensando ya en reelegirse en el caso de cualquier presidente ahí va a pasar factura no pelearse con los líderes de las barras organizadas y va a perder muchos votos en estas elecciones porque como insisto todos los miembros de estas barras organizadas son normalmente socios del equipo entonces es una jugada política muy difícil pensando en el directivo en el presidente del equipo si quiere continuar al frente de la institución claro en eso sí pero también otro punto de vista podría ser de que si ya tienes la identificación de la persona que es parte de la barra organizada porque también es socio entonces por ahí podría ser entre comillas sacar algo bueno de ahí porque si que surge algún antecedente como el que vimos del fin de semana podrían tomar represalias a la persona que tuvo este acto como tal porque saben quién es saben cómo se llama el número de cédula tal vez y más datos que por lo general la directiva no tiene conocimiento de todas las personas que forman parte de una barra brava sería bueno por ahí también un punto de vista aparte podría ser sí pero en este caso que se dio fuera de los estadios es difícil que la directiva pueda actuar porque esto ya depende mucho más de los órganos judiciales es un tema no totalmente ajeno al fútbol pero si pasa fuera de los estadios y ahí ya pierde un poco lo que puede hacer la dirigencia de cada equipo sino más bien tendría que ser una generalización e irse contra toda la barra porque es muy difícil determinar exactamente a las personas que hacen esto que cometen estos actos pero y seguir entonces con la planificación de que el rival sea el nacional bueno digo y aquí una pregunta Rodrigo un abrazo para Rodrigo si la prensa la prensa tiene responsabilidad en esto si la prensa tenemos responsabilidad en esto tenemos mucha responsabilidad en la prensa yo digo este hecho violento se dio 20 días antes de la noche blanca de mediodía se dio fuera de escenarios se presume y ojo se presume se está presumiendo que son hinchas del nacional que han atacado a este es que ya capturaron a uno si pero a ver se presume que es una postura de la hinchada del nacional para atacar a esta persona pues una rencilla y yo siempre siempre recordaré cuando yo lo entrevistamos con Junta Javier Ceballos hacía siete años hacía ocho años perdón a un ex barra brava de la sur oscura y él nos decía palabras más palabras menos debe estar en centro y un abrazo para ti no para su nombre obviamente que lo que pasa en los estadios no tiene nada que ver pero lo que pasa fuera de los estadios no es que fuera de los estadios uno le hace aparecer como delincuencia común un muchacho apuñalado porque le hicieron robar el celular y él nos decía no son vendetas entre barras y que aprovecha justamente esto la clandestinidad de estar fuera del escenario un día miércoles doce del día nadie le sacó al fútbol por mí esos días son posturas oficiales de la barra yo no sé si esto que el hincha de liga que el hinchada de liga está reclamando es una postura oficial de la barra internacional no he visto ningún comunicado la muerte blanca subió un comunicado de la marea roja delindándose aceptando solidarizándose con el detenido pidiendo su libertad porque es inocente porque tantas cosas no he visto y no me interesa profundizar eso como digo son hechas judiciales son hechas violentas y también contaré la historia de hace muchos años cuando un buen amigo miembro de una de la en ese tiempo los dinosaurios hincha de liga después de un partido de fútbol estaban tomando hasta las 8 o 9 de la noche sabe que la policía le dice ve Fernando vamos te dejo en tu casa oye que te pasa sabemos que eres hincha de liga que eres bla 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 sabemos donde vives la policía conoce todos los detalles todos todos los detalles que lo hacen no se pues yo digo los directivos me encantaría que el día de mañana en una rueda de prensa la gente de ABNA aquí en Quito causada por Nicolás Vega continuando a gente de liga de nacional AUCA principalmente de equipo de hoy por hoy reúne y diga señores hemos decidido desbloquear las localidades y dar libre acceso a esa localidad es más y la primera medida será cerrar esa localidad durante un buen tiempo vamos a cerrar cuando juegue nacional la gente no va a entrar a la General Sur cuando juegue liga la gente no va a entrar a esa localidad y cuando juegue la AUCA tampoco porque las barras bravas ya perdieron todo el sentido el sentido natural con el que se crearon más bien no eran barras bravas sino barras organizadas que era para ir a alentar al equipo para estar siempre acompañando al equipo viajando con el equipo pero perdió totalmente el rumbo cuando empezaron a crearse estas barras bravas y habían estas peleas estas disputas entre personas de otros equipos hoy por hoy ya no tiene razón de ser la verdad si se mantienen estas disputas ilógicas realmente entre barristas de distintos equipos y yo vi un documental hace tiempo y yo creo que lo dije acá o no me acuerdo pero vi un documental sobre las barras bravas en Argentina y los líderes o los integrantes de estas barras ni siquiera sabían el once titular de su equipo ni siquiera tenían el nombre de un jugador que forme parte de su plantel entonces solo van por el único hecho de poder vender cosas ilícitas de generar polémicas caos y poder hacer actos que no se pueden realizar lamentablemente o sea se ha ido por otro camino lo que no tendría que ser como una barra organizada más bien a una barra brava pues ojalá que los directivos tomen cárcel el asunto estamos a un mes y medio el 29 de enero el torneo nacional cuando empieza el 24 de febrero estamos justo a un mes y medio 45 días de que inicia el campeonato ojalá que los directivos tomen algo que sea una postura no individual por cada equipo sino que sea una postura general que la liga pro también se manifieste de esto que la liga pro también diga señores que estamos exigiendo los equipos estamos exigiendo a los equipos identidad ahora la tecnología ayuda mucho esto entradas con código QR nombre y apellido nombre y apellido automáticamente quedas registrado cuando ingresas a un escenario de fútbol liga tiene eso en su tarjeta viente puedes ingresar con el celular o con la tarjeta o con el boleto normal pero te da la opción de entrar con el boleto digital seguramente como son obviamente liguistas super hinchas tienen todos los datos pero es un paso más allá que está haciendo liga ojalá que tomen también como un ejemplo de que los otros equipos hagan lo mismo pero ya no sea solo para super hinchas sino para el público en general podría ser una alternativa yo creo que hay que tratar de sobre todo para evitar este tipo de cosas hay que tratar de cada vez transparentar más quien ingresa a un estadio porque es verdad que esto sucedió fuera del estadio pero con eso ya de a poco identificas más a los hinchas si ese hincha fue identificado en un acto violento fuera del estadio por ejemplo en el entrar al estadio queda fichado punto así es así es sencillo pero si preocupa el nacional ¿cuánto tiempo lleva fuera de la primera tres años? 2019 descendió 20, 21 dos años 2020 o sea claro el 2020 ya no estuvo en la serie ¿desciende 2020? desciende 2020 2021 ya no estuvo ah claro 2020 ya dos años vuelven ni siquiera están compitiendo por nada ya se matan en la calle es ridículo en serio es ridículo esta gente yo no la entiendo y tendrán su manera de pensar en la interna de estas barras bravas o como las quieran llamar yo iba a decir otro término pero la verdad es que se los digo en serio si alguna de estas barras barras está escuchando decirle no los entiendo no se están disputando absolutamente nada en este partido y no sé si seguramente esta reña se generó a través de la cercanía de un partido que tiene que enfrentarse porque estoy seguro que si el Nacional siguiera siendo un equipo de primera vez y no fuera el rival de Liga en la en el mediodía blanco por decirlo de alguna manera creo que estamos claros de que esto no hubiera pasado hemos registrado algún enfrentamiento entre hinchas del Nacional y de Liga en el tiempo de estos dos años que no ha estado el Nacional en primera pues te digo para mí no no sé es una bendita guardada no sé o sea un anuncio verán que estamos aquí presentes y yo quiero todavía espero espero no equivocarme que esto lo está atribuyendo la víctima a una barra de Liga me decía este buen amigo no te imaginas en colegios cómo son las broncas en colegios entre barras entre pandillas porque muchas veces las barras organizadas son unas pandillas que se ponen en la camiseta de fútbol y quieren que la violencia vaya para allá al fútbol no a las pandillas me contaba ojalá algún día puedas volver a hablar y contar experiencias de eso de las barras porque el día mañana por ser una bronca de pandillas ponte camiseta de la uca y me pongo de la liga y culpamos al fútbol sí hinchas violentos de la liga atacaron a un hinchas de la uca fue el problema de pandillas problema de colegios problema de universidades hasta líos de faldas disfrazaban como problema de barras es más fácil distraer allá al fútbol porque cuando entra al fútbol muy poco entra la policía la fiscalía la justicia entonces allá disfrazábamos los problemas pero bueno vemos que pasa con este tema cun abuelo anoche amarilla señores sí el cun oiga el cun usted que también youtuber también es influencer usted puede darnos no bueno fuera bueno fuera que tenga ingresos por ese lado yo como influencer como el cun pero bueno yo creo que eso hace más mediático el tema mira que yo estuve revisando algunos medios internacionales ayer de noche y de temprano y varios ecos de Europa varios medios de Europa se hacen eco de esto el cun vuelve a las canchas el cun jugará por barcelona el cun eso es un poco también a lo que apunta barcelona dentro de su marketing y todo el tema de generar este tipo de repercusiones en medios en redes todo gira alrededor de este tema mediático de traer una figura y ojo por ahí leía a Esteban yo no sé qué le pasa a Esteban sinceramente siempre lo digo acá Esteban no sé qué te pasa hermano de todo se queja de todo refunfuñea ahora 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 de que hay que reinventarse que eso de traer ex jugadores ya y que voy a traerme un jugador en activo me traigo ahorita a no sé a Messi o a Mbappé a jugar por Dios santo pues eso es lo que te va a costar la verdad es que yo no entiendo cuál es el sufrimiento yo no sé si está Esteban sufriendo con ese comentario pero qué quiere comencemos a traer influencias nos reinventamos ya no traigo jugadores sino que traigo influencias que se metan a la cancha a jugar que ya lo hizo técnico me acuerdo claro a lo que creo que se refiere Esteban es que traes tú a jugadores que se han retirado hace algún tiempo no que están ya en el caso de Ronaldinho Ronaldinho estuvo activo o Tevez estuvo activo hasta mes antes de la noche amarilla o sea no es que pero por ejemplo Pirlo no estaba activo con Ovino y cómo le fue con Pirlo del Piero no estaba activo con Ovino y cómo le fue es que no se trata de que si entraron a la cancha hicieron 17 goles se trata del atractivo de que se pongan la camiseta de Barcelona hombres como Kaká que no estaban activos cuando vino tampoco ninguno ninguno o sea Ronaldinho seguía jugando partidos de sí mismo exhibición pero no estaba compitiendo pero ya retirado claro o sea entonces quién vino compitiendo para mí Ronaldinho todavía compitió este año pasado porque Tevez tampoco competía recién se había retirado Tevez pero ya no competía tampoco y además aquí hay otro asunto que en este punto podría dar la relación al gordito ansioso de amor ternura y comprensión que Kun Aguero tuvo que retirarse por el tema de salud si no estuviera en el Barça claro si no le pasaba eso él seguía jugando él se retira el año pasado en el Barça cuando ficha por el Barça ¿se acuerdan? no perdón 2018 lo del retiro de Ronaldinho del fútbol en general y él viene en el 2016 ¿no? ese es el retiro oficial pero él ya no venía jugando un partido oficial hace algún tiempo él venía haciendo partidos y temas pero no había anunciado oficialmente su retiro no ha jugado un partido profesional competitivo desde el 2015 ya puesto entonces 2015 esto y en enero vino a Barcelona a la noche amarilla entonces se retiró hace dos meses digamos y vino para acá algo parecido a Tevez algo parecido a Tevez pero no es que el caso o sea de Pirlo y de Pirlo Mascherano un poco más tal vez a ver Pirlo no tenía ni un año retirado cuando vino Pirlo viene de 2017 o 18 no recuerdo y si se había retirado hace poco también Pirlo si tenía pocos meses a veces retirado el que más tiempo llevaba de retirado era del Piero del Piero del Piero ese es el que tenía más tiempo de retirado incluso más que no sé si más que Cacá Cacá venía jugando en la MLS si en Orlando en Orlando City pero no sé si si creo que más que Cacá incluso del Piero es el que más tiempo tenía retirado y no le fue tan bien no entiendo o sea 2017 llegó bueno fue Diego Forlán 2017 Forlán se retiró en 2015 si me no le falla dos años de retirado 2018 la figura fue Cacá ya 2019 Cacá sigue activa o que en Ligas tú repos sigue activo Cacá si me no le falla no no ya se había retirado se había retirado justo después de su periplo en la MLS 2017 se ha retirado Cacá y él viene 2018 acá menos un año 2019 fue Andrea Pirlo 2020 del Piero 2021 ya fue Macherano 2022 de Carlicóteres Macherano también recién retirado meses atrás sí a ver qué queremos pedir entonces que se retire y mañana venga Barcelona no por Dios no hay alternativas tampoco para escoger creo que lo que revisamos el único que nos vamos a estrellar estoy seguro es del Piero pero de ahí el resto tenían máximo años retirados bueno Forlán se tenía dos Forlán se tenía dos pues yo creo que aquí influye el tema del de que lo de Kun Ramírez Kun Ramírez Kun Ramírez Agüero Manuel Kun Ramírez correcto Kun Agüero se retiró por temas extra futbolísticos hace algún tiempo y a él le prohibió jugar fútbol el mío que me lo recomiendo que deje el fútbol tampoco va a venir a jugar a un partido oficial acá y por eso el aporte de Agüero va a ser mucho más al marketing en sus redes sociales más que en la cancha y lo mencionábamos acá días atrás cuando comentábamos de Kun Agüero ya como una posibilidad que quizá no le aporte tanto al espectáculo por su condición de salud propiamente porque no puede estar tanto tiempo corriendo quizás es el jugador que menos va a jugar la noche amarilla porque el promedio de tiempo que han disputado todas las estrellas invitadas son 65 70 minutos y ahí viene la variante quizá Agüero es el que menos va a jugar tal vez un tiempo y ya no le dé para más por su condición insisto de salud por la prohibición que tiene de disputar y tener actividad de física por el problema de corazón que se le presentó cuando jugaba en Barcelona de España pero el atractivo lo que representa ahora mediáticamente el Kun Agüero si me parece un invitado muy interesante del Piero retirado 2014 y viene en 2019 2020 es el que más tiempo iba retirado porque Pirlo se retiró 2017 y él viene en 2019 dos años de retirado tenía Pirlo es que tampoco hay varias opciones como para escoger se te están acabando las alternativas pues empezamos ante la pausa acordamos de eso que ante la eventual decisión de Messi de seguir jugando unos dos tres años más y que el sueño amarillo era ver el 2025 en los 100 años con una visita 100 a Messi jugando en Barcelona creo que ha sido un espectáculo insuperable más que Ronaldinho creo que la dirigencia personal debe matar esta iniciativa de la noche amarilla y genera otro espectáculo pero como reemplazamos eso de la estrella invitada es que esto es a raíz de Ronaldinho hace siete años antes no había antes de la presentación del equipo nada más no sé ahí están los géneros del marketing que hacer para que la gente vaya que hacer mi invento bueno ahora vamos dedicando a traer equipos importantes para que le ganen en la presentación a Barcelona porque uno uno puede entender que lo que Barcelona hace es o sea yo puedo deducir no es que yo esté diciendo esto Barcelona no va a traer a la gente a la presentación que tienen que traer alguien extra para que la gente vea el estadio entonces ese extra puede ser un equipo de fútbol me hago entender atractivo claro es atractivo que ese impulso que requiere la hinchada de Barcelona para asistir al estadio ya no va a ser un jugador de fútbol ya no hay ya no hay alguien de habla hispana porque traerle a Piero traerle a Del Piero no es tan importante porque la comunicación en sí no es buena ya no hay alguien lo escuchaba creo que era a Chipe de mañana tal vez soñar con traerle a Marcelo que anda jugando en Turquía en Turquía a Bail que se retiró hoy pero Bail no es carismático no es latino no es carismático hoy no es latino entonces traerle a un hombre de hielo yo no traería a un tipo de cierta zona europea por ejemplo claro traerle carismático que llegue pero ya no hay Marcelo es un hombre que diferencia entre traer a Beckham o a Bail es una diferencia abismal claro y ojo Beckham ha retirado ya cuántos años 10 años ha retirado Beckham bueno Beckham es más carismático y probablemente está más en forma que el golfista que el golfista que jugaba fútbol claro que lo tiene como joven ya Barcelona debe reinventar esa situación y lo hablábamos de aquí hace algún tiempo no hablábamos de reinventar eso porque esa carrera que pudo haber durado 10 años desde Ronaldinho hasta Messi 2025 ya no se va a dar ya no se va a dar pero todavía pueden seguir explotando esto hay jugadores muy interesantes por supuesto a ver Lucho Suárez una noche amaría con Lucho Suárez espectacular pues Lucho Suárez va a decir ¿cuándo? pero cuando se dé dice se retira hablemos 2024 ¿a quién traes? es un trabajo suyo es un trabajo suyo después de la dirigencia de Barcelona entonces sigan trayendo pues es que claro es el trabajo de la dirigencia porque probablemente el año pasado si hubiéramos estado hablando de esto no me hubiera dicho el Cunhagüero nadie mencionaba el nombre del Cunhagüero hay quien pasa ahí Espinosa que el Cunhagüero no sabía dónde venía en ese día con Alfaro Moreno el Cunhagüero ¿qué? no sabía dónde venía ah no estaba confundido con las finales de la Copa Libertadores porque él pensó que la final 2019 entre Flamengo y River se jugó en el Monumental ya y ahí le corrige Alfaro Moreno le dice que no la última final y con Flamengo Paranaense y ahí recuerda porque él jugó con Fernandinho en el Manchester City Fernandinho jugó para Paranaense pero no es que no sabía dónde venía pero bueno yo insisto no creo que tenga la acogida que tenía y más o menos que Barcelona no se ha armado de una forma atractiva con un jugador así wow viene ¿cómo se llama Torres de defensa? Félix Torres Félix Torres vuelve a Barcelona la figura Barcelona no tiene esa figura no tiene la figura atractiva por la noche amarilla dada la competencia anterior y no tiene la figura para el plantel no sé qué tan exitosa puede ser puede ser un exitoso en tema comunicacional ¿no? podrían sí en lugar de ver alguna estrella que juegue búsquense una estrella famosa que cante algún invitado musical podría ser una de las alternativas alguien que esté en auge en ese show el que ha hecho Barcelona en la noche amarilla también ha sido bueno Gracie estuvo estuvo Gracie sí Gracie antes de que sea tanta exacto ¿quién es Gracie? disculpen eso una cantante de pop colombiana colombiana sí creo que es colombiana muy linda muy linda Gracie canta reggaetó música pop pero estuvo también chino o Nacho no recuerdo uno de los dos cualquiera o chino y Nacho creo que fue Nacho porque sí porque chino tiene un problema una enfermedad debe ser Nacho ha traído artistas interesantes también en Barcelona para que se presenten en el entretiempo pero la gran figura el gran atractivo sin duda va a ser siempre el jugador invitado la figura ya retirada en este caso Agüero yo insisto me parece un hombre muy interesante por lo que puede generar además del espectáculo en la cancha lo que puede generar en las redes sociales darse a conocer va a comentar sin duda el mundo cuando el Kun Agüero el Kun Agüero transmita en sus cuentas de Twitch de Youtube se va a conectar mucha gente de todo el mundo Barcelona necesita eso dar a conocer su marca claro o sea siempre va a ser algo positivo que te conozcan no solo acá en Sudamérica sino también fuera en Europa podría ser pues es una cosa poco popular pero a Barcelona más le conocen por el tema de llamarse Barcelona que por lo que puede hacer el Kun Agüero pero ahora hasta Mr. Chip se ha mofado del Barcelona así no lo dice ¿y cuál fue la mofa? ¿ustedes lo saben? no, no ya déjame el tweet que posteó pero más o menos ¿qué dijo? cuando pide un Barcelona original como con control de moto ya y te dan un control de moto chimbo ya pero no se está burlando del tema de llevar al Kun no, no, no de Barcelona se está burlando de la burla eterna que le han hecho a Barcelona por el tema de la supuesta copia entonces Barcelona pues digo Barcelona no necesita del Kun Agüero para que la gente hable de Barcelona y para mí Barcelona puede ser o sea no mal parado pero puede mofarse más lo del Kun Agüero como en Barcelona en la noche amarilla que sin el Kun Agüero no creo cuando Kun Agüero juega en Barcelona y le ponen este Barcelona me estoy inventando eso va a haber siempre y los titulares así van a existir para que la gente haga clic y vayan a ver la nota del ley uno de los titulares principales va a ser eso el Kun Agüero juega con Barcelona juega por Barcelona entonces la gente va a ir a ver que Barcelona va a ser mucho más lo que gane Barcelona que lo que pueda perder con la la gran ventaja es que el Kun Agüero está muy ligado a aquel internacional como ESPN Deportes eso es una ventaja hay la difusión que puede tener ahí si es una ventaja pero digo no sé para qué no a ver incluso estas grandes figuras logran hacer los eventos más atractivos incluso hasta por mira que hoy hoy con un ESPN más en nuestro país porque está más tienes Star Plus mañana el nombre es bueno y Barcelona le puede vender la transmisión para la cena internacional y de hecho va a pasar eso ya pasó el año anterior no lo sé si ya pasó ahí me agarras mal parado lo transmitió Star Plus así es pero para Ecuador a eso a eso me refiero porque Star Plus ok puede ser que lo tenga pero esto no se ve afuera ya lo que digo es claro te compran los derechos y si van a transmitir para el continente hay un dinero en esa ingresa entonces es un poco de ver más allá de ver más allá y saber apuntar bien en los nombres y que esos nombres pues generen ese tipo de ingresos ¿no? vamos a la pausa y entramos ya para hablar del equipo de Micaela Sociedad Deportiva Vamos a hablar del papá que perdió por el Perú nuevo Fiat Pulse el SUV tan audaz como tu diseño con ADN italiana tecnológico eficiente y emocionante encuentra tu Fiat Pulse con cuotas de 328 dólares mensuales compatible con gasolina extra solicita una prueba de manejo en cualquier de otros puntos de venta a nivel nacional o en www.fiat.es Fiat la pasión mueve con respaldo Corporación Mareza Inicia tu semana ganando dinerito extra Sal de la Fanson y ser protagonista de tu deporte favorito en Betcris.com Hoy en nuestro menú tenemos al Athletic Bilbao que recibe a los Asuna que es ampliamente favorito el Bilbao La diversión en Betcris nunca acaba recuerda que los mejores juegos digitales lo tenemos nosotros juega desde 10 centavos y gana miles de dólares junto a Betcris.com Volemos y volemos en aviones más modernos y sustentables por eso Euro Europa te ofrece una flota o una de las flotas más modernas y sustentables del planeta el Boeing 787 Dreamliner es más moderno silencioso confortable ecológico y luminoso donde podrás disfrutar de un exclusivo servicio y entretenimiento a bordo por eso con Euro Europa solo tú decides Este clima también acelera que nos podamos contagiar de estos virus vacúnate contra la influenza ¿en dónde? en MediGo Go vacúnate por tan solo 15,99 regala salud en estas épocas cuídate y cuida tu familia en MediGo porque tu salud es nuestra pasión estamos ubicados en la Diego de Vázquez frente al complejo deportivo Quito allá en Carcelén llama para una cita al 099-0255 099-025775 099-025775 o visítenos en www.medigo.com.es en FB Radio iniciamos pausa comercial este 5 de febrero se elegirán 7 consejeras y consejeros al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social soy David Zúñiga comunicador social lideré procesos de formación capacitación y acompañamiento en participación ciudadana y rendición de cuentas contigo implementaremos el Observatorio de Seguridad Ciudadana la red de comités de usuarios de salud el sistema de alerta la vulneración del derecho de participación y la escuela de veedores tome el control vota por mí en la lista de hombres Casillero 10 Elige por ti por tu futuro por Ecuador CNE Estos son clientes reales de Banco Guayaquil contándonos qué harían con 60 mil dólares Remodelar mi casa Pagaría mi posgrado en el extranjero Primero me pondría un hostal Por cada 200 dólares en consumos que acumules con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil participa por 60 mil dólares para todo lo que quieres Regístrate en Primero Lo Que Quieres Punto Com Banco Guayaquil Primero Tú Para los genuinamente enamorados de la elegancia Para los que aman ser admirados Para los que disfrutan ser uno con su auto Mazda 2 I love to drive Ama su diseño codo 100% japonés Seguridad activa e interior de calidad superior Llévatelo por 18 mil 999 Cuotas de 199 Aplica condiciones Mazda Bienvenido a la familia Ahora chefarina al alcance de tus manos Tus pedidos de la manera más fácil cómoda y segura solo a través de la app Chefarina No te olvides que contamos con nuestra propia flota de motorizados Encuéntranos en Play Store y App Store Promociones y combos exclusivos María Auxiliadora Clínica de Especialidades Nos hemos ocupado de tu salud por más de 30 años Contamos con Consulta externa Laboratorio clínico Imagen Hospitalización Cirugía Terapia intensiva Los mejores especialistas y tecnologías de punta También contamos con unidas de cirugía bariátrica en donde te ayudamos a perder peso de manera segura y con el mejor equipo médico Tenemos convenio con las mejores aseguradoras del país Estamos ubicados al norte en Avenida La Prensa OE 344 y Pasaje Molina junto a la base aérea de la FAE Conoce más de nosotros en www.cmaec.com Este 5 de febrero se elegirán 7 consejeras y consejeros al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Soy Piedad Cuarán Magíster en Ecoturismo Por más de 15 años he trabajado en Participación Ciudadana y Desarrollo Local Hoy estoy de candidata al Consejo de Participación Ciudadana porque es necesario activar el control ciudadano en todos los niveles de gobierno Defenderé tus derechos para que estos no sean vulnerados Juntos activaremos tu poder ciudadano Vota por mí en la lista de mujeres Casillero 13 Elige por ti por tu futuro por Ecuador CNE Fin de espacio publicitario La economía es el ángulo inverso de la información en el aire de 12 a 14 horas por los 105.7 FM de FB Radio 12 horas de 40 minutos y entramos a la parte final doña Mica ¿Hay mensajes? Así es la gente está interactuando con nosotros a través del número de WhatsApp de FB Radio 0995-775442 nos dice Diego Pavón Aurelio buenas tardes sugerencia para Liga cambien el rival para garantizar el espectáculo Aucas sería una buena alternativa Aucas ya fue de hecho para la noche blanca y empataron 2 a 2 el anterior año si aún existiera perdón si estuviera vivo o estuviera activo el rival sería el deportivo Quito en lugar del nacional por sobre Aucas y por sobre Aucas no valería que ellos puede atraer y tanta cosa pero eso también ha mostrado broncas muy abiertas A ver por acá otro mensaje nuestro amigo Iván Ortega nos escribe nos dice saludos amigos de la radio el fútbol argentino es feo y triste es agüero ya está mal no es atractivo para nada y lo mismo el partido de la noche amarilla el delfín que horribles partidos entre equipos chiquitos que no atraen a nadie y Barcelona que no juega bien nos dice por acá nuestro amigo Iván miren que Barcelona Emelec Liga rivales del ámbito local para sus presentaciones saben que las condiciones económicas no están como para traerte un mega equipo de Sudamérica miren que Independiente se va yo no sé si Independiente va a hacer presentación acá pero al menos Independiente lo invitan a jugar con Estudiantes La Plata bueno si te invitan bueno está el caché Independiente campeón de la Sudamericana ahí está el caché dos veces un poco en ese detalle entonces también los tiempos no están para que el hincha se queje de que viene Agüero o sea no sé qué estamos pensando es verdad que también Ronaldinho puso la vara muy alta siendo el primero muy alta muy alta y el tipo te brinda espectáculo él te brinda espectáculo pero la gente también tiene que entender que poco como Ronaldinho es más ahora mismo porque le interrumpí a Mica que tiene que seguir leyendo mensajes pero hasta que Mica te viene a leerlos piensa en un hombre igual de atractivo en todo el paquete hablando de lo futbolístico lo técnico el show el carisma todo un perfil que se puede atraer y a su respuesta Willy Vázquez nos dice buen programa amigos yo de directivo llevaría a Zlatan Ibrahimovic jugador tribunero y showman buen nombre y al español buen nombre al menos habla catalán por lo menos buen nombre español seguramente y hasta tiene esa personalidad polémica si si pero voy a ver cuánto le cobra a Zlatan cuánto está que aún no se retira Zlatan que aún no se retira el Milan no el Milan está tercero en Italia atrás del Napoli y el Inter estamos segundos ganó el Milan el fin de semana estaban ganando cuando yo vi entonces está Napoli Milan Juventus Inter está Napoli Juventus Milan pero están con la misma cantidad de puntos no como la que sabemos que anda el uno con 80 y el otro con 50 en la española no en la que sabemos en la española el Barça le sacó tres puntos ahorita el Madrid la única liga que alguien está largo es la la que tanto defiende siete puntos no es largo no es largo dos partidos de mínimo la única la más pareja está la más dispareja pero entonces Italia también está así yo tampoco yo tampoco me quejo te digo ahora siete puntos de diferencia pero si el resto está pegadito el Napoli está con siete arriba de la Juventus con cuatro porque empató el Napoli no Napoli ganó este ah claro ganó cero siete puntos son siete buen nombre lo felicito mi amigo si nuestro amigo Willy Vázquez que nos daba este dato no sobran y ojo Zlatan tiene un carisma distinto eres el chico malo claro pero el niño en cambio es la alegría ojo con ese detalle porque en el carisma no van a poder igualarlos Cristian Barahona nos dice saludos realmente están seguros al cien por ciento que para ser parte de la barra brava hay que ser socio es muy difícil de creer al menos en equipos como Barcelona o Liga el barra brava es generalmente de escasos recursos económicos nos dice acá pero nosotros hablábamos de Melec en Melec yo conocía de Barcelona ah de Barcelona de Liga ser socio bueno y acá también nos dice nuestro amigo Cristian porque ser socio de Barcelona en general es muy accesible mensualmente pagas ocho o diez dólares no es más ok Cristian nos dice la camiseta de Barcelona que tanta pompa le regalaron a Ronaldinho al poco tiempo él le regaló a Maluma ojo al dato buen dato gracias mi querido Chris por estar en sintonía y por aportar también en el programa Ronaldinho le regaló la camiseta a Maluma así nos dice ya lo vamos a confirmar después no creo no sé y Edison nos escribe buenas tardes lindo panel cuando Liga invitó a la UCAS a la noche blanca asistieron más de 35 mil personas que el equipo oriental estaba en la segunda categoría Aurelio debe recordar el año exacto 2015 ¿qué fue eso? a ver ¿por qué no? a UCAS regresa 2014 2015 está en serie B claro regresa no 2015 estuvo en la serie A pero 2014 ¿qué es entonces? sí 2014 16 de noviembre regresa sí 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 eso en cuanto a mensajes por su cumpleaños ¿se acuerdan? no pues diciembre ahora lo de Aucas que tuvo la gira en Perú y que sigue de gira hasta el 12 que es decir hasta este jueves 12 de enero regresa a la capital la segunda tres partidos dos empates un triunfo Aucas una derrota perdón dos empates y una derrota Aucas exactamente el universitario la noche crema empataron 0 por 0 el día de ayer con Unión Comercio empataron nuevamente 3 a 3 con goles de Mohor Rezabala y Castillo Rezabala tuvo asistencia y gol el día de hoy se enfrentó a San Martín y cayó derrotado 3 por 2 con goles de Pedro Pablo Perlaza y Jefferson Montero el día de mañana me parece será el partido con Cantolao esos son los rivales peruanos que Aucas tendría en agenda para disputar en esta gira de Perú antes de la pretemporada adicional que también es invitado a la presentación de técnico universitario Sociedad Deportiva vi el primero el primer tiempo el día de ayer no se transmitió todo el partido entonces no lo pude observar el día de hoy era transmitido a través de una aplicación de celular de una marca la noche crema fue por youtube claro en las redes sociales del club estuvo el partido se transmitió por youtube por facebook en el equipo de universitario se pudo ver desde antes del partido toda la presentación y de ahí partió algún equipo medio medio interesante podríamos decirlo con Hernán Galíndez en el arco estuvo PPP línea de tres con Luis Romero Luis Canga Auro David y también Carlos Cuero más adelante ya estaba no fue Johnny Quiñones Johnny Quiñones entró a la variante estuvo Edison Caicedo estuvo también a ver déjeme darle el dato completo Ángelo Mina exactamente Jordan Rezabala Luis Cano y Jefferson Montero sin delantero juega en esa partida si a veces lo utiliza Farías lo ha utilizado Luis Cano como falso nueve a veces pero no me pareció mucho planteamiento del día sábado la mayoría ecuatoriana solo un extranjero solo un extranjero viajó para esta gira de Perú que es Auro David de nacionalidad Trinidad y Tobago el polaco fue esta declaración en contra de la no continuidad de Víctor Figueroa ah claro es que son muy amigos y lo decíamos acá mismo empresario mismo empresario y la salida de Víctor Figueroa también hizo que hayan algunas disputas a la interna pero se manejan dos versiones que yo creo que es la primera del tema de eso y que el polaco Francisco Fridicewski tendría Aucas para venderlo con una venta un poco el valor excesivo elevado y que los equipos que pretenden al polaco dicen que está muy elevado y que por eso se están deteniendo un poco eso es la primera y la segunda de que está haciendo un trabajo diferenciado porque lo vieron que está un poco excesivo de peso excedido de peso el polaco aquí en Ecuador salvo el año pasado con Aucas que fue campeón equipo de medio pelo viene de Puerto Viejo el mismo Aucas sin ser campeón no es que creo que pueda ponerse exigente ni Aucas ni el polaco para pedir una suma solo le queda un año de contrato medio año de hecho medio año nomás porque cuando le entrevistamos fue a mediados del anterior año un poquito antes y dijo tengo un año más con Aucas pero no sé si le estaba contando desde ahí cuando normalmente dice un año más es toda la temporada siguiente yo tenía claro que era así aquí en el país normalmente salvo pocas excepciones contratamos de enero a diciembre salvo pocas excepciones cuando vienen a medio año como el caso de Mono García que tiene que ir hasta junio el polaco vino a Aucas a inicio del 2022 21 y contrató todo el año y también sé que Melec con lo que ya anunció oficialmente a Cucangulo se bajó de la camioneta del polaco yo no sé si estaba atrás del polaco estuvo atrás al comienzo pero ya con lo del Cuco que ojo era un tema de definir ciertos detalles todavía para poder presentarlo esta dirigencia de Melec por ejemplo algunos se preocupaban de por qué no presentan por qué no presentan por qué no presentan si ya dije que nos anunciaron que dije que confirmaba es porque esta dirigencia no ha querido anunciar hasta firmar entonces por eso se demoró la presentación de Miller por eso se demoró la presentación del Cuco para no pecar como dirigencia noven creo que la intención es hacer las cosas bien y está bien eso se lo debo reconocer al señor Pilega y Melec por Fridicewski no creo porque tiene copado ahí por lo menos está bien cubierto con el Cuco Angulo y Alejandro Cabeza sí interesó sí interesó pero ya hoy con Cuco y Alejandro Cabeza imposible sería innecesario un tercer son más equipos del exterior en este caso equipos mexicanos los que estaban interesados o los que siguen interesados por el polaco nombres como tal no le puedo decir porque no tengo ese dato pero son de México la Liga MX estaría interesado por el polaco Francisco Fridicewski es el mercado que mejor paga conocidos jugadores acá no sé que esté pagando actualmente mejor el mercado mexicano o el mercado gringo por juveniles más la MLS diría yo sí pero pero mira no han sido grandes sumas los jugadores que se han ido a la MLS mira que Liga lo logró recomprar al barado por 800 mil dólares sí más o menos no son grandes cifras las que está pagando la MLS por los nuestros si hay algo que también ha hecho bien independiente es que va dando salida a los jugadores y va ingresando y va ingresando y otros van saliendo y van saliendo y van llegando mira lo que ha pagado el fútbol brasileño por 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 si si ya no se llama joan el chávez perdón ah joan el chávez no pagan mucho 3 y medio pagan oiga 3.5 millones es bastante oiga sí es mucho es bastante y es lateral por un lateral por un lateral dime que es brasileño ojo por si acaso la gente dice chuta y el bahía de donde saca la plata donde la bahía el bahía es uno de los últimos clubes adquiridos por el city group por si acaso ya ahora entienden de donde viene el dinero 3.5 millones por un lateral es bastante es bastante es mucho dinero por un lateral 3.5 no sé Diosito por quien pagaron más por Marcelo o por Thiago Silva por quien pagaron más a ver no ahora bueno ahora no cuando te pagó por Thiago Silva se pagó por Marcelo pero que por Marcelo se pagó si no me equivoco y no me falla la memoria no me crean mucho si no me equivoco fueron 6 millones por Marcelo por Thiago Silva y lo pagó el Real Madrid no por si acaso el último traspaso no 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 cuando estaba famoso ya cuando fue el Fluminense a Europa él fue al Milan o a quien Thiago Silva Thiago Silva fue de Fluminense a muy jovencito lo recuerdan en Milan y si estuvo en el Milan claro pero no se estuvo antes en algún otro club Marcelo va 2006 al Real Madrid ya cuánto pagó 6 millones 2006 hay memoria todavía amigos bien cuánto pagó el Milan por por Thiago Silva ya me pide tanto ya le dije uno y exactamente la cifra seguramente fue más de 6 millones Thiago Silva juega la Libertadores es un campeón de la Libertadores solamente ese ese datito ya le sube el precio a Thiago Silva déjeme ver no recuerdo la verdad le mentiría y si no le falla no le vendieron en conjunto que se le vendió a Islatan y en esa época los centrales brasileños tampoco eran tan cotizados en diciembre 2008 fue transferida la semila de la Serie A por 10 millones de dólares dos años después no similar el uno 2006 2008 2008 pero son 4 millones de diferencias 2 años pero bueno ahí está y Thiago Silva jugador bueno su camino de libertad pero son brasileños pues se puso dos brasilianos de ejemplo nos han pagado muy bien los laterales son muy bien pagados con subida y con previsión son muy bien pagados pero brasileños no no de cualquier parte del mundo dame un ecuatoriano porque hayan pagado eso que no sea atacante ¿cuánto pagó el Brighton por el Pervis? 18 millones pero por dios el Brighton lo coge del Villarreal pues ¿cuánto pagó? exacto eso también ¿cuánto pagó? pero ¿cuánto pagó a los Azunas o se fue primero? no no fue primero al Udinese no es comparable no no a ver al Udinese se fue por menos de un millón sí pero se fue 18 años ¿no? se fue chico pero un millón se fue chico es lo que tiene ¿cuánto pagó talleres por Piro y Capié? también se fue de 18 años y también menos de un millón menos de un millón pero es lo que te digo un lateral con salida es mejor pagado que un central Aurelio un lateral con salida no creo totalmente hoy hay que reconocer pero Piro no fue el 100% ¿no? no fue el 100% de Piro y Capié no no lo que sea no o sea talleres pagó 300 mil por 70% me estoy inventando y por Pervis tampoco hagamos la proyección quedate que Ligas llevó otro billete claro y que ahora le recuperó sí sí es verdad yo te digo un lateral con proyección y salida es mejor pagado que un central porque no hay muchos en el fútbol mundial sí en el fútbol ecuatoriano no pero no de Brasil ninguno es bien pagado ninguno de nuestras defensas es bien pagado es la realidad Aurelio o sea hoy si pagan lo que pagaron por Chávez es porque es de Independiente y porque la cláusula de reacción era esa y seguramente Independiente se cerró en banda no me quiero hacer de él ¿cuánto es la cláusula? tome 3.5 3.5 no es que le pagó 3.5 porque tenía planificado pagar 3.5 seguramente en la negociación Independiente se cerró en banda y dijo si lo quieres me remito a la cláusula y nadie sabía de esto pero seguramente tiene mucho que ver Renato Paiva también ¿no? está claro obviamente Renato Paiva que lo pide que lo conoció acá a John de Chávez Independiente si es un nombre vaya a ver si van a pagar a ver no digo que sean iguales estoy seguro que John de Chávez es mucho más jugador pero por Jackson Rodríguez ¿por? Jackson Rodríguez de Melec pero en banda si cuesta la misma no pagan ni la mitad no pagan ni la mitad ¿cuánto vendió Melec a Hurtado? 8 mil José María Hurtado ¿cómo es? ¿quién José María Hurtado? José Hurtado José Hurtado pero independiente pero independiente ¿y en cuánto vendió a Anthony Landazos? a ver por ejemplo Independiente lo vendió a si no me equivoco al chico Hurtado Hurtado lo vendió en la mitad de ese valor sí 2 millones máximo 2 millones o 2.5 3.5 al Bragantin 3.5 también también 3.5 al Bragantin ¿y cuánto le vendió a los Baccentros? dejen de poner de ejemplo Independiente Independiente tiene su caché háblenme de cuánto vendió algún equipo del país vendió un lateral o un central ¿cuánto vendió mejor a un lateral o a un Baccentro? el mismo Independiente pero es que ningún Baccentro Independiente se ha consolidado Gustavo se consolidó pero es lateral es lateral Gustavo estaba consolidado no Gustavo sí claro Gustavo estaba consolidado hasta me llevaron a la selección antes de venderlo acuérdese te voy a poner un ejemplo un ejemplo bonito te voy a poner de un club de un club te voy a dar el ejemplo de un club que no es Independiente a ver Aucas Emelec Aucas es que claro Chiqui Palacios pero ya luego Chiqui Palacios también fue vendido por Aucas ¿cuánto pagó? eso estoy buscando 1.2 creo que fue 1.2 una cosa así fue Emelec ¿alguno se acuerdan de a quién me refiero? no ¿a quién vendió Emelec en más de un millón? haga memoria y no es lateral no es lateral no es lateral y no es lateral y no es atacante es central a Morante a Morante lo vendió en 2 millones lo vendió a la U de Chile a la U de Chile y me dirán tuvo que ver San Paoli claro así como tuvo que ver Paio en esta probablemente Eduardo Morante lo vendió en 2 millones y ese tipo no le dio nada un gol creo que hizo en toda su trayectoria en la U de Chile y nada más no le dio nada pero claro Emelec vendió a esa central en 2 millones ahora probablemente con las últimas novedades dudamos que han sido dos también ahora pero pero lo vendió en 2 millones bueno a ver la cifra salió de Chile me acuerdo ni siquiera salió de acá salió de Chile bueno Santiago ¿quién va a ganar más sueldo en Brasil? ¿Joder Chávez o Luis Segovia en Botafogo? bueno Luis Segovia puede jugar en lateral también no 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 back centro para Brasil no es lateral Luis Segovia porque Brasil necesita en lateral con salida pero el Chacán no jugó como o jugó poco como back centro como stopper él jugaba en línea de 3 como stopper pero línea de 3 como back centro ¿quién va a ganar más ¿Joder Chávez o Segovia? no entiendo qué más es lógica tu respuesta en lateral con salida es más caro pero es lógico es que no dice el señor vivaco es que mi bronca es eso es una ley a nivel mundial siempre va a costar más es como decir ¿qué te va a costar más? ¿un volante o un goleador? el goleador pues si los goles valen más y hoy en día en el fútbol moderno esos laterales que pueden ser más bien carreleros como Joana Chávez vale más plata ¿cuál es el lateral a nivel mundial actualmente? lateral izquierdo derecho Alexander Arnold y el central probablemente Van Dyck ¿quién cuesta más? debe ser Van Dyck estoy seguro que es Van Dyck tengo entendido que actualmente Alexander Arnold vale alrededor de 90 millones Alexander Arnold ¿dónde fue el en el Liverpool? en el Liverpool el lateral derecho de Liverpool mucho gusto el que hizo el saque en ese partido en ese famoso partido para que anote el gol Liverpool y le gane al Barça ¿no? sí al Barça y que simuló sacar bueno el famoso Alexander Van Dyck en 2017 85 millones eso costó cuando lo compró Liverpool debe costar mucho más ahora ¿cuál es el transfer market? mira cuánto cuesta la fuente de información de Melek transfer market perdón de Neme y menos debe ser Alexander Arnold el transfer market es el referente mundial en ese aspecto nos vamos tenemos tarea para mañana yo no me quedo con la pica ahorita mismo 84 ahí está más balón central no 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 estás comparando Arnold 84 millones no 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 ese es Van Dyck sí sí en transfer market en transfer market vamos gracias Santiago gracias Mika señor entrada muy amable gracias Oscarín amigos y clientes muchas muchas gracias por escuchar la al aire aquí en FB Radio este programa que yo gracias a los picos de Banco Huequil primero tú sigue con nosotros viene buena música y con el aire hasta mañana chao